Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo están? Empieza Hace Radio Show. Espera, 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 espera. Ahí no, ¿eh? Ah, no, mi gente, mi gente. Te has equivocado de botón. Me he equivocado de botón, señores. Quita esa vaina, ¿eh? Hoy les voy a presentar. Hácelo bien, ¿eh? Hoy estoy aquí sentado, pero no es que este sea el programa de Hace Radio Show. Esto es KB Show, un programa hermano de Hace Radio Show. Y yo aquí soy un impostor porque no debería estar sentado aquí. Hoy les toca a mi compañero Ayú, que les toca hacer y llevar este programa que se lo traemos nosotros al debate de ustedes, porque ustedes son también un poco deportistas. Les gusta la música, pero también les gusta el deporte. Entonces, aquí está Hace Radio Show para traerles el deporte también, la pasión al deporte. Así que, Ayú, creo que te toca, ¿no? Muchísimas gracias. De agradecer. Este es el cambio más aplaudido, ¿eh? Ayú, te toca. Te toca y pásate aquí a tu silla. No te han aplaudido así ni en el colegio. Muy buenas noches, familia, y bienvenidos a KB Show. Como Hace decía, esto es un programa que habla de la pasión al deporte. Hoy con nosotros una gran estrella del fútbol, un gran amigo para mí, un hermano, un familiar, una familia, lo amo, lo quiero. Keita Valde, en la casa. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias, hermanito. Gracias por la presentación. Es un orgullo, un placer estar aquí, rodeada de buena gente, con amigos, compañeros de trabajo, de negocio. Y la verdad que un placer, un placer estar aquí con gente buena y poder compartir un buen rato. Muchísimas gracias por venir. Quiero informar al público, a la gente que nos ve desde casa, que este es nuestro primer programa de KB Show. No os perdáis los próximos que se vienen, que se viene contenido muy bien. Jonathan Toledo, muy buenas noches. Hola, buenas noches a Juve. Un placer estar aquí, sobre todo. Gracias por invitarme. Gracias por hacer partícipe de todo esto. Y bueno, qué más que preguntar a un gran hermano, un gran amigo y sobre todo a un futbolista profesional que tenemos aquí, que es Keita Valde. Vamos a saber un poquito más de él y que la gente lo conozca un poquito más, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias por venir. Y quería decirte una cosa. Me has dicho un pajarito que estás en un torneo, ahí patrocinando KB Show. He hecho un torneo, he hecho un torneo y va a ser una cosa también que va a salir por ahí, ya lo veréis. Y sobre todo lo que quiero es ganar el torneo. Yo monté un equipo para ganar y sobre todo con KB Show. Luego entramos más en detalles, ¿te parece? Perfecto, por supuesto. Estamos para eso. ¡Hace! Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, campeón. Hoy te toca, ¿no? Tiro seguro tú aquí hoy. Sí, ¿no? Hoy te he cogido el puesto, ¿eh? Muchas gracias por dejarme. Y espero que la rompas. Gracias nuevamente por prestarnos todos tus servicios. De verdad, eres un hermano y muchísimas gracias. Éxitos en tu programa. Y gente, no os olvidéis, hace radio show. Andrea. Buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Me alegro mucho de estar aquí sentada con esta gente. Vamos con la verdad por delante, ¿no? Siempre, ¿eh? Te sientas bien, ¿eh? Ese sitio. Me queda bien, ¿eh? Gerard Tigas. Buenas noches. Buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Muy contento de estar aquí con la familia. Haciendo una cosa que sirve para, al final, demostrar jóvenes talentos. Y bueno, la verdad que gracias. Jawel, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí estamos. En una entrevista interesante hoy. Ayrton y Elash, ¿cómo estáis? Felices de estar aquí. Eso bien, el persona que voy a ser. Elash es un grande. Elash te amo. Lo sabe que te amo, ¿eh? Aquí yo. Qué grande, hermana. Qué grande. Keita, Valde. Buenas noches. Empiezo contigo. Cuéntame un poco cómo estás. Vienes con un flow nuevo, flow caribeño. Cuéntanos. Hoy le metí un poco flow trenzas. Ya tenía ganas de hacérmelas. Y este verano no podía fallar. Me la han pedido muchísima gente, amigos, familia. Y mira, me han pillado por Ibiza, que estaba contento. Y le hemos dado ahí un poquito de trenzas. A mí antes me han dicho que te pareces a una personita. Y quiero que Andrea saque el teléfono, cámaras, cogerlo y decirme si se parece o no se parece a esta persona. Demasiado bien, ¿eh? Demasiado. Es que es él. ¿A más que ve Jordan? Pues sí, ¿eh? No, no, no. Es igual, ¿eh? ¿Te lo habían dicho alguna vez? Sí, cuando me lo dijeron, sobre todo, o sea, sobre todo cuando salió la película de Black Panther, que él salía con las rastillas ahí, ahí me mataron la gente por Instagram. Eres tú, eres tú, eres tú, ¿te parece? Y tal. No, no, bien. Me bajo el chaval y se lo curra un crack. Y hablando de películas, ¿cómo ves ese enfoque en un futuro como actor? Te puedo decir una cosa. Es una cosa que me interesa muchísimo lo de actor. Creo que si comenzara a estudiar y a dedicarme bien para una preparación, creo que me podría dar para un día ser o actor o moverme en ese campo. Vamos, está en tu abanico. Es una cosa que me llama mucho la atención. La verdad que sí, me gustaría aprender. Uno de mis proyectos era también ir a vivir un poco a Los Ángeles para poder estudiar ahí el inglés y perfeccionarlo y luego también abrirme en otros campos, ¿sabes? Sabes que no solo me amo y adoro el fútbol, que es mi vida, pero también tengo pasión y hobby por otras cosas. Andrea, ¿tú lo ves como actor? Yo lo veo. El próximo Black Panther. ¡Oh, yo, yo, yo! Joana, ¿por qué te ríes así? Yo me estoy riendo, porque ahora que te hemos comparado con Michael B. Jordan, ahora que estás diciendo estas palabras, prepárate, Michael, porque Michael, cabrón, como este empiezo a estudiar eso, estás fuera del pichaje de ahí, ¿eh? Y está conectado, ¿eh? Está conectado porque siempre los futbolistas están frente a una cámara, los actores también, o sea que hay una línea muy fina, ¿no? Va de la mano, llámese actor, llámese la música, ese campo va muy de la mano, va muy de la mano. O sea que tampoco la posibilidad no está muy dejo. No, yo las cosas no las veo nunca lejos, yo es lo que tú te propongas como persona y lo que tú quieras hacer realmente llega. También se veía una locura yo poder vivir del fútbol y llegar a ser futbolista y mira dónde estoy. Ayu, yo sé que voy a ser un poco invasivo. ¿Cuál papel protagónico te gustaría hacer de esos papeles icónicos que conocemos del cine? Del cine, a mí me gustaría ser… Héroe o villano. No, a mí me gustaría ser un rollo, para que me entendáis, un rollo Will Smith. Un rollo Will Smith, bacano, chill, que hace reír y está en esa onda. No me veo tampoco haciendo el malote. Bueno, depende del filme eso también. Un Bad Boys. Te pega tanto el malote como el bonito, ¿sabes? El que hace reír. Le pega, le pega todo. Porque mira, yo nunca, ahora la última de Bad Boys sale… no sé si era esta, bueno, sale el Khabib, el italiano que hace así las bromas, pero Nicky Jam sale haciendo el malote y yo no lo veía porque lo veo siempre de risa y tal y lo hace muy bien. Por eso digo, cuando estás ahí concentrado y te dan el papel y tal, yo creo que es una persona que se mete en todas las áreas y podría hacerlo bien también. No, y a pesar de eso, cuando te dan un papel, aunque sea por muy pequeño que sea, te lo curras. Allí hay que currárselo porque así como tú, hay 50 millones de personas queriendo ese pequeño papel o incluso un poquito menos. Bueno, entonces se da que cuando dan una oportunidad de este calibre, hay que ir a por todas. Piensa que ese hace… vi una entrevista de Nicky Jam explicando esto. O sea, que él le tiró a Will Smith, que ya lo conocía de, no sé, de un evento o así, que ya lo conocía y le dijo tú, bro, méteme ahí en la peli, ¿no? Y le dijo Will Smith, mira, ves a hacer el casting. Y tú llegas ahí donde los gringos, donde los americanos, que no saben ni quién eres, ni requetón, ni nadie. O sea, eres uno normal, como mil personas que lo quieren hacer el papel. Como muchos te pueden saltar la cola, pero no. Y te miran así y te dicen, actúa. Y tienes cuatro personas mirándote así y este tiene que hacer un papel haciendo ahora no sé el qué y así, bueno, ya me llamarán. Así son una flauta. Y al final le dieron, ¿sabes? Pero Nicky Jam es uno también que hace muchas cosas, o sea, no solo música. Lo respeto mucho y lo aprecio como artista y como persona porque veo que sabe moverse en muchas áreas. También tiene una serie al final. Un crack, un crack, un crack, un crack. Respeto. Keita, antes de empezar a hablar del fútbol y de tu vida, me llama un poco la atención la llave de tu camiseta con el KB. Háblanos un poquito. Mira, esta llave es una marca que voy a sacar ahora, que estoy concentrado en eso porque estoy haciendo con mi logo un poco de juegos de camisetas, chaquetas, chándal, pantalones. Y ahora la vamos a lanzar, que es esta. Esta significa la llave de reyes, de reinado. Y yo creo que es la llave que lo abre todo, que la gente sueñe, sueñe a lo grande. Sueñe que todo es posible, que luches son sueños y que todas las puertas se pueden abrir, si uno quiere. Muy bonito, ¿eh? Métela esa musiquita que te le vale esto. Muy bien. Dame mi aplauso. No la he pillado. No ha tenido suficiente. Hace, hace. Vuelve a cambiar. Quería esperar. No da más y huevo ahí. Se ha adelantado. Jonathan y Gerard, vosotros tenéis un hilo conductor con la historia de Keita desde bien pequeñitos. Bien pequeñitos, la verdad que sí. Habéis compartido equipo. Cuéntanos un poco. Empiezo contigo, Jonathan. Bueno, ya Keita lo conocí. Bueno, yo con ocho añitos me fichó la DAM, ¿no? Yo estaba en equipo de pueblo, como que el niño, ¿no? Que empieza en el pueblo, empieza en vecinos de casa, ¿no? Para no tampoco marearte mucho. Después, a los ocho años tuve la gran suerte de fichar por un gran club de aquí, como Cataluña, ¿no? Que es uno de los mejores clubes que hay, como escuela, que es el club World DAM, ¿no? Me ficharon con ocho años y ahí coincidí con Gerard y con Keita, ¿no? Ahí en la DAM estuvimos los tres y la verdad es que fue una etapa a nivel de… Eres muy pequeño. Tienes ocho o nueve años, eres muy pequeño. Pero estás dentro. O sea, lo ves, notas. Y la verdad que yo con ellos dos, que fue los dos pilares fundamentales de ese equipo, yo lo pasé muy bien. Disfruté mucho y después, gracias a Dios, pues volví a coincidir con Keita a la selección también en la 7 de Cataluña. Y hasta días de hoy estamos aquí. La verdad que muy contento, muy bien. La selección catalana, ¿eh? Nada fácil, ¿eh? Nada fácil. Con el nivel que hay en Cataluña. Nada fácil. La mejor catalana, como su nombre lo indica, son los mejores de Cataluña. Entonces, la gente, como lo quiera ver, puede estar dentro de los 22 y si la gente dice que no es mentira, haber ido tú y no yo. Entonces, esto es así, ¿no? Que la gente diga así, ¿no? Yo estoy dentro de los mejores 22. He ido su 12, su 14, su 16 y su 18. Siempre. Y a Mateo, siempre. Entonces, pues, el que diga que no, pues bueno, haber ido tú. Gerard, cuéntanos. Nada, básicamente lo que ha dicho Jonah. Al final, que le enseñé a jugar a Keita fui yo. ¿Cómo? ¿Cómo? A Keita y a Jonah. Y nada, la verdad que fuimos el trío de la Damm que más peligro nos tenían cuando jugábamos ahí juntos y la verdad que lo disfrutemos, como bien ha dicho Jonathan. Y de ahí forjemos una amistad. Sí que es cierto que yo luego seguí de la mano de Keita yéndonos juntos al Barça. Y bueno, ahí estuvimos otros tres años. Donde me han dicho que hacías montañitas de tierra, háblame de eso. Sí, las montañitas las hacía el primer año ahí en el equipo de Moncada. No te vas a engañar. Cuando pitaba el inicio del partido me sentaba, decía mi montañita y ya está. Yo ya había hecho lo mío. Yo ya había hecho lo mío. La montañita de tierra que significa. Y fue ahí, en el campo de tierra. Era para que no entrara la pelota a la portería. Como en la playa, se pensaba que estaba en la playa. Cuando pitaba, mi padre me decía, no hagas eso, tienes que jugar a fútbol. Nada. Montañita. La acababa, ha hecho lo mío. Y ahí es cuando fui luego a la Damm que me enseñaron todo lo que he aprendido hasta día de hoy, bueno, donde aprendí las primeras cosas que gracias a Dios me han ayudado y me han ido un poco bien. No voy a decir que me han ido muy bien porque no sería mentira, pero que gracias a eso he aprendido mucho y puedo decir que es una de las mejores escuelas que hay en Cataluña. Lo puedo decir tanto Jona como Keita. Y bueno, y ahí disfrutemos, como bien ha dicho Jonathan. Son los años más bonitos que tienes cuando eres pequeño. Disfruta de las cosas, no ves la realidad de las cosas. Hablaremos luego seguramente. Y bueno, muy contento. Yo quería hacer... No, dale, dale. Yo quería hacer algo que me ha entrado en el tema de las montañitas de arena, ¿no? Y hemos hablado de la Damm, que cuando iba la Damm también la hacía. Hay que felicitar a la Damm por lo que ha hecho, por lo que ha logrado, que montañitas de arena en el campo de la Damm ya no se pueden hacer porque es montañitas deportivas espectacular. La verdad, o sea, enhorabuena. Y ya era hora. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora, ¿eh? Ya era hora de semana. Estaba esperando hasta ahora. O sea, que ya no puede ir a ser montañita de arena. Ya no puede. No, eso bien. También felicitar al club que me mandó la invitación y no pude asistir porque estaba fuera y quería hacer lo que ha dicho Jona de felicitar al club por el grande trabajo que están haciendo, por la cantidad de jugadores que tiran fuera, que a lo mejor es un club que internacionalmente la gente no lo sabe porque se fijará solo en el FC Barcelona y en el español. Pero que la Damm es una cantera de locos increíble que tira fuera a muchísimos jugadores y también al Cornellá por felicitar a la Damm por el trabajo que están haciendo, por la ciudad deportiva nueva que han hecho. Y nada, para los niños sobre todo, ya que estamos hablando de este tema, que Gerard lo ha explicado muy bien, las categorías pequeñas, Benjamín, Alevín, infantil y tal, disfrutarlas al máximo. Pasa muy, 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 muy rápido y que los padres dejen jugar a los niños, que los dejen divertir, que bueno, que si hace montaña y tal, tiene que jugar al fútbol, esto sí, que es una bromita y una anécdota que ha dicho Gerard, pero que dejen disfrutar. Pasa muy, muy rápido y pasa sin darte cuenta. Y cada uno hace su camino. Y Jona ha hecho su camino, yo he hecho mi camino y Gerard ha hecho su camino. No es que yo sea mejor que Gerard y Jona porque yo he llegado y ellos no. Cada uno tiene su camino y su destino. Jona tiene que estar orgulloso por todo lo que ha hecho, Gerard también por todo lo que ha hecho y está haciendo. Y yo creo que eso es lo más importante. Y aún seguir aquí con los 29 años que tenemos, que somos del 95, que la vida ha dado mil, mil vueltas, esto es la realidad de la vida, chicos. No es nada más. O sea, yo creo que es esto. Yo valoro esto y quiero esto. Los amo un montón a mis hermanos. Nosotros te queremos a ti también. Keita, estás muy profundo y ahora quiero aprovechar para... Aprovechame. Sí. Y ahora quiero aprovechar para profundizar un poco en tu vida. Nacido en Arbusias, de padres senegaleses, cuéntanos un poquito. Los mejores, a los que le debo la vida, a los que me han educado, a los que han sacrificado todo para mí y por mí y por mis hermanos también. He nacido en Arbusias, pero en Arbusias tampoco no tengo noción ni porque marché de ahí muy, muy pequeño. Nací en Arbusias. Luego me marché a vivir a Santa María de Palau Turdera, que ahí es donde empecé, digamos, mi vida de niño, a entender las cosas, la precolegio, primaria y todo. Y Palau Turdera, digamos, que ahí empieza mi vida de pueblo y de amor. Y es un pueblo que llevo al corazón, que voy visitando siempre que puedo y voy yendo por ahí. Y nada, yo empecé a jugar a fútbol a los siete años. Antes de jugar a fútbol jugaba a balonmano, que me encantaba. Y es el deporte principal en Palau Turdera, que es el balonmano. Y en Palau y en Granullers es donde se lleva mucho y está muy cotizado el balonmano. Pero luego, mira, el destino, la suerte, gracias a Dios. Después de un año tuve la oportunidad de apuntarme a fútbol por suerte, siempre por suerte también. Me apunté y seguí jugando a fútbol y tal, me gustaba. Y luego, nada, empecé a los siete años con el fútbol y luego me fichó el FC Barcelona. Y antes de empezar en el FC Barcelona, ¿recuerdas cómo empezaste a jugar al fútbol en Santa María? En Palau Turdera, empecé, sí. ¿Recuerdas cómo fue? ¿Te llamó un amigo? ¿Te invitaron? ¿Fuiste tú? Había un parque cerca del campo de fútbol. Y un día fui con un amigo y el entrenador me vio por ahí por las gradas jugando y me dijo, ¿te quieres apuntar? Y yo inconscientemente así le dije sí. Y di vueltas al campo y tal. Y ahí fue el primer día, el primer día. Y yo ahí empecé con el fútbol y tal. Le dio gracias a ese entrenador. Joder, sí. Y su amigo, piensa su amigo, el hijo del padre, el hijo del Edu, que era un gran amigo mío. Y fue su padre el que me dijo de apuntarme, ¿sabes? ¿Qué edad tú tenías? Tenía ahí unos siete años. Siete años, sí. Siete años tenía ahí. Y empecé a jugar a siete años. Repito, me apunté por apuntar. No es que me apunté para un día llegar a algo, ¿eh? Que incluso es tarde con siete años. Sí, claro. Porque normalmente, ¿no? Si hoy yo no empiezan a... Cuatro o cinco empiezas. Al final que diga que se apunta para llegar es mentira. Porque un niño se apunta como mucho para jugar y ser como su ídolo. Pero en ningún momento se imagina que va a llegar. Juegas para divertirse, para hacer la misma película que tú ves por la tele, que es meter gol. ¿Tú sabes lo que sientes cuando metes el gol? No, no. Yo creo que no se puede describir eso. Cuidado, porque eso está cambiando, ¿eh? Porque, por ejemplo, mi hijo tiene ya nueve años y cuando él decidió que quería jugar al fútbol, ya sabía cómo quién quería ser y por qué. Incluso el otro día me dijo... Perdón que te interrumpa. Eso es otra cosa que a lo mejor yo quiera ser como Cristiano Ronaldo. O sea, la forma de jugar, sí. Ha cambiado. Pero que yo diga que voy a llegar arriba, yo creo que eso no lo piensas con esa edad. No, mira, por ejemplo. Yo en el momento, que eran otros tiempos, no sé si ahora ha cambiado, yo con nueve años no me... Ni pensaba en llegar al primer equipo. Yo iba al parque, jugaba, me metía unos partiditos y me iba a casa. A mí con 15 años me quería todo el mundo y yo no me he entrado ni de la mitad. Imagínate. Tú vives para el fútbol, no piensas en nada más. Los TikTok, Instagram y esta movida han hecho que los niños abran la mente un montón. Porque, por ejemplo, dijo mío el otro día, le dije, oye, porque tú vas a aprender a editar, pendejo. ¿Sabes qué me dijo? No, papá, porque yo voy a ser futbolista. Y yo, como yo quiero apoyar todo lo que haga, a mí la mamá me quedó decirme, vale, pero recuerda lo que tú has dicho hoy, ¿sabes? Lo que te quiero decir con esto es que ya ellos tienen claro a temprana edad. No era como antes, que Aita quería jugar al fútbol quizá para pasar un rato con sus amigades, ¿sabes? Pero ahora los niños ya tienen mucho y ya tienen claro lo que quieren. Pero es un sueño. Es como el que dice, quiero ser astronauta. O sea, es algo a lo mejor a lo que no llegan, ¿eh? Pero es un sueño que desde pequeño quieren serlo. El sueño de que quiero ser, quiero jugar en el Cannot, vale, pero no el sueño de yo voy a llegar. Eso no lo piensa ningún niño. Porque ni siquiera lo saben. A lo mejor a hacer lo que se refiere hoy día en siglo XXI, con tantas redes sociales, tanto TikTok, tanto que ves, tanto que crees, tanto que tal, que te metes en una película que a lo mejor el niño no ve fuera de ahí, ¿no? Quiere eso y es eso y no ve que hay que estudiar, que hay que hacer esto y que hay lo otro. Pero no va con la intención de, yo me lo voy a currar y voy a llegar aquí. Sí, está cambiando porque ahora ven los coches, ahora ven los lujos. Porque ya no sale Oliver y Benji en la tele, ¿eh? Por eso, ahora lo que te echan es un montón de cosas que no se chaban. Sí, de fantasía, ¿no? Digamos que tú lo ves real, pero que para llegar a la realidad hay que hay un proceso muy grande, ¿no? Claro. Mira, teniendo la oportunidad de que estás aquí hoy con nosotros, Keita, el otro día quiero recordar, vi un vídeo de un jugador, no recuerdo cuál, no me lo preguntes, que decía, el sacrificio es así de grande, el sacrificio es así de grande, la disciplina es así de grande, el trabajo es así de grande, pero el éxito es así de pequeño. Y que cuando se logra ese éxito, todo se vuelve súper reducido. Es decir, ese éxito es más grande que el trabajo, el sacrificio, la disciplina, todo. ¿Qué tan realidad y qué tan verdad es eso? Pues sí, ese es un vídeo, es un jugador del Tottenham, es un jugador del Tottenham que lo dice y es así. O sea, si ponemos en una botella de agua el estrés, la presión, el entrenamiento, el dolor y todo, el ganar, digamos, que es la satisfacción principal hacia bien, hacia positivo, sería, en una botella de agua te podría decir que es un tanto por ciento así. El resto, que es el entrenamiento, es el sacrificio, son los momentos oscuros, muchas cosas que van de la mano son mucho más grandes que el paso final, que es la victoria. O sea... Pero cuando ganas te olvidas de ti. Ya, pero es que trabajamos tanto para tan pequeña... Tan poca cosa. Sí, tío, es increíble, es increíble, es increíble. Lo último que he podido ganar grande que he tenido mucho tiempo es, por ejemplo, la Copa de África. Estar tantos meses fuera de casa, estar compartiendo, viviendo, que son tus amigos, hermanos, compañeros, son de todo, que es bien. Dejando a tus hijos, a tu familia, solo por la joie, se dice en francés, que es la gloria de ese momento, pero lo que hay detrás de cámara, lo que pasamos nosotros un mes estando, dos meses estando ahí encerrados, aislados, ahí... Es una locura. Y el entrenamiento y todo. Creo que el paso final es ese. Y la gente lo que ve es la victoria. Lo que ve es la victoria. No ve el proceso de antes, el trabajo y todo lo que hay. No lo ven. Ellos solo ven si has ganado o no. Mira, si te digo, en una final se van a acordar de que gana. No se acuerdan ni del segundo. No se van a acordar nunca. Que yo creo que aquí lo pueden recordar como ganador de la Copa de África o no lo pueden recordar. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que esto está... No, claro. Te van a recordar. Vamos a mirarlo. Cuéntanos qué se siente ganar la Copa de África de tu país, del país de tus padres, representar, pues, un gran continente, representar la cuna del fútbol, que me diga que no... Todo. Soy adicto a todo. Soy adicto al ganar en todos los sentidos. Copa Italia, Supercopas, Scudettos, mejor jugador joven, jugador con más proyección aquí en Cataluña, también... Soy un adicto al ganar, a los trofeos y a todo. Juego al deporte y ese es mi objetivo y por lo que entreno y trabajo. Soy adicto a ganar. Me encanta ganar en todo lo que haga y es lo mejor. O sea, entrenamos y trabajamos para eso y ganar. Yo qué sé. Yo creo que el trofeo más grande es el de la Copa de África porque es un país... Ahora, hace poco, España ha ganado la Eurocopa y sé lo que significa dar esa alegría al país. Cambia todo. Cambia el ánimo, cambia la política, cambia todo. O sea, una pelota, un partido de fútbol, un torneo ganado, cambia el país. Cambia el país por el entero. ¿Tanto va ligado la política con el deporte? 20 veces de la mano, al lado, todo junto. Depende de qué país, yo creo que sí. También en todo. ¿Por qué hacen las ceremonias en la Casa Real? ¿Por qué tienes que ir a saludar el presidente a llevarle la Copa? ¿Por qué todo el mundo está en las calles? ¿Por qué dan el día de fiesta que ha ganado la Copa Italia? No se trabaja, no trabaja nadie. ¿Por qué? Si no fuese solo fútbol. Si es solo fútbol. ¿No? Si es solo fútbol, dice la gente. Si corréis detrás de un balón. Se para el país. Claro, tío. Mira, hubo una... Hicieron como una recopilación de dos minutos que corre Usain Bolt, por ejemplo. ¿Sabes cuánto? Creo que no llega ni a tres minutos. Lo que él corre en la competición, no corre ni cuatro minutos. No, segundos. Un segundo. Y se prepara, no sé cuánto años. Toda una vida. Un segundo año. O sea, cuando tú dices, trabajas tanto para luego ser bueno, es una locura. Es una locura. Y es sorprendente si hacemos una recopilación de todos los segundos que ha corrido Usain Bolt para convertirse en el corredor más veloz y el mejor del mundo. No son muchos segundos. Pero ha tenido que invertir toda una vida. Y la preparación que tenemos que contar a la gente. Que no se ve. Sea en un planes business de trabajo, sea en el deporte, en todo. Usain Bolt, que se puede preparar para jugar unas olimpiadas cinco, cuatro años. Otra persona se cree que hace algo hoy y la recompensa va a llegar mañana pasado. Y no es así. Y si no llega mañana pasado, y si no llega en un año, y si no llegan dos, sigue. Porque no sabes cuándo te va a venir la suerte o cuando es clink. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú sigue el objetivo, sigue ahí. No hagas algo para que te pueda llegar el día de mañana. Oh, no, no tengo suerte, Dios no me ayuda. No, no. Tú sigue. Sigue tu camino, sigue tu vuelta. Claro, mira, seis años, somos el más veloz del mundo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Messi, para ganar un Mundial. Ha tardado, ¿sabes cuánto te ha ganado? En su último año. En su último año la ha ganado. Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia. No, 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 no. Si no gana el Mundial no va a ser como Maradona. Si no gana el Mundial no es mejor que Maradona. Con todo lo que ha ganado, Messi hace falta que gane el Mundial para que sea mejor que Maradona o que sea etiquetado el mejor de la historia. Messi, ocho balones de oro, siete, no sé cuánto. Pero es el problema, por ejemplo, Messi lo tenían en su país, ¿sabes? La comparación siempre, las comparaciones siempre son odiosas, ¿sabes? Al final… Pues mira, la ha ganado el último año y se hace cada cuatro años esta… Cada cuatro años se hace esta competición y la ha ganado ahora, en la última, ¿sabes? O sea, es así, es así. Y no saben nunca tu suerte. Es pico y pala, 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 pico y pala. No, ¿cuándo está? No, pico y pala, pico y pala, pa, 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 siempre. Siempre hasta llegar, tú no sabes dónde. Que llego hasta aquí, el otro llega más, pues más, ya está, es así. Y es de la actitud también, o sea, la personalidad. Yo vi un vídeo el otro día, ¿no? Que hablaban que hay dos tipos de personas, ¿no? Se me quedó grabado, ¿no? Están las personas abejas y las personas moscas, ¿no? Están… La persona abeja no es aquella que va a un sitio de mierda, ¿no? Va a un sitio de mierda, pero siempre va a encontrar esa flor bonita, esa flor donde sacar la miel. Siempre va a encontrar ese punto donde estar. La persona mosca, por un sitio bonito que tú vayas, rodeado que estés de personas. Si tú eres una mosca, tú vas a encontrar la mierda. Siempre vas a encontrar ese punto débil, ese punto de fracaso, ese punto que no te deja avanzar. Entonces yo, pues menos mal que estamos aquí rodeados de abejas, que somos… Y tú eres un abejorro. Y me gustó mucho Sevilla porque… Tú eres una mosca cojonera. Un abejorro y al lado está la reina. Una mosca cojonera. Pero bueno… Andrea… ¿Qué le habrá que ver una mosca? Cuéntame un poquito qué piensas que te vea aquí. ¿Somos moscas o abejas? ¡Abejas! ¡Abejorros! ¡Ay, ay, ay! ¡Avispa de esas malas! No, no. Yo pienso que las cosas… O sea, los tres han hecho sus cosas. Sí que es verdad que desde mi punto de vista, creo que hasta donde ha llegado Keita, pienso que a lo mejor Gerard y Jona han podido disfrutar más del fútbol en plan vida. Porque lo suyo ha sido más constancia, más estar centrado. Ellos es como lo que hablábamos antes de los niños, disfrutarlo. Sí, sí, es verdad. Bueno, muy lo que he dicho porque yo… La etapa que más he disfrutado en este tiempo ha sido mis dos últimos o tres años de Italia, que está un poquito más… menos profesionalidad en el sentido de demostrar lo que tenía que hacer, ¿no? Cuando tú estás en un agobio constante de demostrar, de marcar, de hacer, de diblar. La utilización es una presión constante, desde el lunes hasta el domingo. Sí, sí. Claro. Y eso es así. Yo quería tocar un poco eso porque para la gente que no conozca a Jonathan Toledo, es un jugador que ha tocado Brasil, Portugal, España, Italia… Andorra… Andorra… Mallorca… Sí, un poquito, un poquito todo. Ah, como se dice, ha rulado un poquito, ¿eh? Rula un poquito y no es fácil. O sea, habrá miles de jugadores que habrán rulado y que unos que lo hayan conseguido y otros que no. Y cuando lo consigues es la frustración esa misma, ¿no? Que al final te pones a pensar… No soy perdida de tiempo. ¿Qué podría haber hecho? ¿Por qué no he llegado? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? Y eso… Quiero que nos des un poco de consejo porque… Tú, Del Adán, fuiste al español. Sí, es cierto. Y quiero que me digas tú personalmente qué es lo que crees en… ¿Por qué no has llegado? Llama a los destinos. Vamos a dejar el destino aparte. ¿Tú qué crees? ¿Que era la cabeza? ¿Era el momento? ¿Has pensado que has llegado? Porque has estado con el primer equipo también del español. Sí, 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 sí. Y bueno, yo lo que tú dices, yo eso lo he palpado. O sea, yo he estado con jugadores de primera edición, he ido a la selección catalana, me he ido a Brasil, que es Serie B, que aquí sería segunda A. O sea, yo he estado en sitios que ves la profesionalidad de cerca. No, no, es lo que es cantera, no. Es amateur profesional. Y al final lo que digo, el destino… Lo dejamos ahí, pero el destino está escrito, que es lo que dicen, ¿no? Pero más que nada que el destino está en el presente, está en lo que tienes que hacer día tras día. Porque yo, por ejemplo, me creía el chaval de Cataluña, que tenía más calidad, que tenía más esto, que tenía más lo otro, me llamaba todo el mundo. Pero a mí lo que me ha perjudicado a día de hoy es la cabeza, absolutamente. Y lo digo frente a una cámara delante de la gente que nos pueda ver, porque la cabeza es el 90% del deporte o de la afición que tengas, o de la profesión que tengas, o de lo que sea. No está bien de aquí, ya puedes tener calidad, que eso hoy no va a ningún lado. O sea, te voy a decir una persona como Keita, que él sí que ha visto jugadores de verdad cercanos, y más sacrificio que hacen los de primera división, por ejemplo, no lo hace ninguno. O sea, tú lo ves allí, pero después detrás es lo que hemos estado hablando antes. O sea, si no haces todo lo que tienes detrás, no vas a ser un Leo Messi, no vas a ser un Cristiano Ronaldo, no vas a ser un Keita Valde que lo tenemos aquí. Es imposible. Hay una preparación. A mí lo que me falló es la cabeza. A ver, pero cuando tú dices cabeza, tú te refieres a la disciplina. Disciplina, bravo. Fuiste indisciplinado. Yo fui indisciplinado. Bueno, te lo digo. O sea, yo mejor entrenaba un jueves por la mañana y el miércoles por la noche estaba de fiesta. Muy bien. Bravo, bravo. Sí, no me hable. Muy bien, bravo. Y él estaba conmigo. Claro. Y luego estaba este, ¿no? Y estaba conmigo ahí. Yo no estaba, eh. Es rápido que hay secreta. Yo no estaba, eh. A mí me mandaban vídeos, pero no estaba. Y yo dices, ¡cabrón! ¡Cabrón! Pero ya no sé salir de fiesta. Los futbolistas, no, dícenlo. Claro, él sale de fiesta y ya. Que está la alimentación. Que está unos 0 durante el día. El día tiene 24 horas, cabrón. Si tú no descansas las 8 horas que tienes que descansar, tampoco lo vas a hacer. Si tú no comes como tienes que comer, tampoco lo vas a hacer. No vas a durar 90 minutos. Que no se nota, eh, cuando eres joven. Claro que no se nota. Pero es que ahora tengo 29. Yo para allá. He dicho el fútbol abeja. Y que se dice rápido. Se dice rápido, pero incluso hasta para trabajar sentado. Bravo. Imagínate para trabajar sentado ahí. Si tú no duermes tú 8 horas, te vas a pasar fatura ahí. A mí me pasa. Tienes que sentarte ahí, eh. Claro. Entonces, imagínate ustedes que tienen que estar a full y no hacen bien las cosas. Ustedes están destinados al fracaso. Yo lo he notado, eh. Yo lo he notado también, eh. El cuerpo, tío, en el fútbol lo utilizas todo. O sea, necesitas todo. Dormir. El dormir. No es el... Aparte el beber o no. Es el descanso. El descanso. Porque puede ser que haya algún día que hayas pasado mala noche y tienes que entrenar al día siguiente y te meten en los sprints y te acuerdas hasta de tu tira la coja. Cuando la rodilla te cruje va a flipar. Ya llegarás. Gerard, escúchame que quería entrar contigo. Te quiero dar publicidad aquí. Míralo. Tenéis un pacto, eh. Vamos a medias. Vamos a medias. Pero compartan. Por aquí abajo. Ya vamos a medias. El Gerard se vende solo. Pero por favor, compadre. Gerard, tú también has girado un poquito, ¿no? Sí. Cuéntanos, has estado por Vietnam o Tailandia... Sí, yo la verdad que por el fútbol al final no he tenido miedo a irme a ningún lado. Al final he visto que aquí en España es lo que dice Keita, que no llegan todos, que hay mucha gente buena que no llega y se queda en el camino. Yo no me he querido complicarlo. Keita también le tocó marcharse. Sí. Ahora llegaremos. Yo al final es eso. Al final yo he visto que aquí en España es muy difícil ganarse la vida con el fútbol. ¿Pero por qué? Porque pagan mal. Aparte de que pagan mal, hay muchos jugadores... ¿Qué tan real es eso? Que hablábamos antes de los padrinos. Cuesta mucho subir de categoría porque está... Si tú no coges esa oferta la va a coger el otro, que no tienen... Que al final aquí no hay mucha diferencia, ¿me entiendes? Y sí que es verdad que yo creo que eso influye mucho. Un buen padrino que es lo que viene siendo un agente o un agente deportivo. Un representante, yo creo que te puede ayudar y te puede hacer la vida. Así que es verdad que si estás tieso y no te va a vender. Sí, yo te iba a decir. Pero si haces un poquito y el otro hace otro poquito, pero tú tienes el bueno, tú vas para arriba. Y el entrenador te da la oportunidad... Hay muchos. Hay muchos factores que al final es el del representante, luego el del entrenador que confía en ti a ciega pura. Porque al final, imagínate que un entrenador que le gustas se va a un equipo de una categoría más y tú le has gustado. El primero que te llama es él, no te va a llamar el director deportivo. Y al final, lo que te dices, hay muchos factores que influyen y son uno de esos. Al final es lo que yo te digo, que al final yo me he ido afuera de España a jugar porque no he tenido miedo. Porque no pienses que es fácil, te vas y ya está todo. Así que Ita lo decía antes, que admiraba eso de ti. Estás solo, culturas diferentes, idioma, comida, todo, todo diferente. Pero bueno, al final de eso se trata la vida, de adaptarte, de ir para adelante e intentar cumplir tus sueños o tus objetivos. Y no me arrepiento, la verdad que donde más he sido feliz ha sido cuando estaba jugando en Vietnam y Indonesia. ¿Qué les dirías a la gente que te está viendo? No, al final que no tengan miedo por el fútbol a dejar, si tienen que perder un año lejos de su familia, que lo pierdan. Porque al final van a ser experiencias buenas para ellos, que van a lograr madurarse ellos mismos fuera de casa. Van a evolucionar tanto personalmente como físicamente. Porque al final te adaptas a muchas otras circunstancias que no vas a tener aquí en España. O en España, te digo España, te digo Italia, Francia, en cualquier otro país. ¿Hace? No, que fue bueno que él aclaró lo del padrino. Porque muchas veces, esto lo digo porque como estoy en la música... Eso te quería preguntar, ¿existe también? Pero cuidado. Cuidado porque los padrinos son padrinos pero no padrinos. Y hay una falsa creencia de que va a venir un padrino. Tú te achantas, te ponen un rinconcito, espera que venga ese padrino. Entonces lo que hace es que te acabas tú mismo tu carrera. Están los buenos y los malos, ¿eh? Los que primero cobran y luego te dicen, va. Exacto. O está el bueno que te empujas solo sin nada y te ha empujado y estás ahí. Porque piensas que el padrino solamente va a decir, es que el Keita que ha invertido, no. El padrino puede ser un agente incluso que te dé incluso ánimo, que te abra dos caminos. Pero no esperando una inversión. Pero sí, hay que decir lo que dice hace, que está el bueno y el malo, ¿sabes? Claro. Te puedo poner un ejemplo como el de Ilaix Moriba, malo entre comillas, que como que lo tenían atado para que cobrara la comisión y se fuera del Barça. Claro. Ilaix Moriba estaba en el Barça, en uno de los mejores clubes, haciéndolo bien jugando y se ha ido, ¿por qué? Por el padrino. El padrino está hecho polvo, se lo ha jugado, fuera. Eso es así. A lo mejor le había adelantado dinero, sí. Tocando el tema del Barça. Yo, antes de que me haga la pregunta, quería remarcar, y una de las cosas que admiro más, más allá de que son mis amigos de Gerard y Jona, es, os lo digo así literal, los huevos que tienen y que han tenido del batallar contra sí mismos, del batallar contra su zona de confort, del irse fuera. Gerard ha dicho la palabra perder, yo la transformaría y diría el ganar. Porque el salir de casa es tan importante y le doy tanto valor, y os lo digo porque yo lo he hecho, y lo he hecho a los 16 años, y entonces eso es lo que aprecio más de Gerard Artigas y de Jona. El salir y irse tan lejos de casa, no lo entendéis, es tan complicado, pero tan complicado, y te encuentras situaciones que a lo mejor te han pintado y te han dicho que son lo opuesto, de blanco a negro te estoy diciendo. O sea, pasas de un color a otro, y lo que te encuentras ahí, la vida, te tienes que buscar la vida literal como en la calle, nosotros bien, porque hemos nacido en un ambiente de, a lo mejor, de guetos, si lo quieres llamar, llámalo como quieras. O sea, de callejero, de bien, con barrio, con unos colegas y todo bien. Y somos gente que sabe luchar contra eso y no es una sorpresa, porque batallamos todos los días, hemos batallado toda la vida. Desde pequeños hemos batallado siempre, siempre, siempre. En el fútbol, en el cole, con el racismo, todo. Es una batalla constante todos los días. Siempre hemos batallado. Siendo inconscientes de pequeños, hemos batallado siempre. Y para nosotros eso no es nada, es nada. Eso no es nada. Y como creces como persona, como te encuentras a ti mismo, como te conoces, el salir también de donde has crecido, de donde has nacido, el aprender otras cosas, otros idiomas, otra comida, eso te enriquece mucho y el girar es lo mejor. Y te abre la mente. Hay gente que ha llegado profesional, que no ha girado la vida. Y me dice que no giraría nunca. Y tienes a dos chavales así, del barrio, así de la nada, que se han ido uno a Brasil, se ha ido, el otro a Vietnam, ha ido a Indonesia, y Jonas ha ido para Italia a buscar la vida. Tiene un hijo ahora con una mujer italiana. Y Gerard también ha ido a Italia. Habla italiano, perfecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es de valor y ahí se lo va en full. Te abre la mente. Respeto full porque se lo merecen. Y para que veáis que el fútbol, que es importante, que al final llegues o no llegues o te quedes en el camino, siempre te vas a obtener cosas que te van a ayudar en ti. Y en este caso en mí, pues mira, me ayuda a aprender idiomas, inglés, italiano. Y al final, pues yo lo agradezco porque es lo que dice, te enriquece. Te enriquece y me ha abierto la mente. Claro, pero como persona. Como persona y como la forma de ver la vida. Exacto. Te puedes imaginar en Vietnam, estaba con una moto y había tres cintas más a mi alrededor, ¿sabes? No te piensas que era de gratis eso, ¿eh? ¿Te llevabas o te lo conducías tú? Tenía una moto hace. Mira cómo lo miras. Tenía una moto. ¿Qué dices? Y en las curvas miraba para todos lados. Y allí, seguridad vial no es muy buena, ¿no? No, no, no. Ahí el que pita va primero. Pero llevabas casco por lo menos, ¿no? No. Búscalo. Tonto el último, chaval. Eso era una moña, eso estaba una moña y ahí era difícil encontrar. Ahí se iba con casco peor. Es raro, si no te quedas el guiri. Encima me caí uno. Se identifica de una vez como que tiene dinero. Claro. ¿Entonces quieres? Qué hija. Hostia, bro. A mí lo que ha dicho Keita, estas palabras que ha dicho Keita, las últimas, ¿no? Que lo que acaba de decir, a mí me tocan, ¿no? Un poco en el cuore porque... Tengo un ejemplo, ¿no? Yo por ejemplo... Lo he vivido. Lo he vivido. Aparte que lo he vivido, cuando he venido para aquí lo he notado. ¿No? Tú te vas, a lo mejor si te quedas allí y no vuelves, no lo notas. Pero yo al tener la oportunidad de volver. Yo he estado con gente mía cercana, ¿no? Familia, amigos. A mí me han dicho que desde que me fui a que yo he vuelto diferente. ¿En qué sentido? Claro, yo aquí era un zumbaba. O sea, yo aquí, zumbaba en el sentido... No era una mala... No, no, no. Soy zumbaba en el sentido de... No piensas las cosas dos veces. La gracia, te gusta ir, disfrutar, pasarlo bien. Exacto. Y a lo mejor estás en un sitio y no te paras a pensar en el sitio que estás y todas estas cosas, ¿no? Que hay que pararse. O sea, llega por la noche a tu casa, lo que debes hacer, después de cenar, dúchate y piensa lo que has hecho. Pues yo no lo hacía. ¿Vale? Yo he vuelto y a mí la gente me ha dicho, Jonah, ¿cómo has cambiado? Jonah, ¿cómo? ¿Qué filosofía tienes que...? Y esto es por las pequeñas cosas que ha dicho Keita. ¿Va otro? De sufrir a un lado, de coger información de aquí, de irte allí y sufrir y coger esa información. Y tú de eso lo calculas, lo replanteas, te vas creciendo, obviamente, porque el tiempo es el tiempo. O sea, tú el tiempo no ves contraria y el tiempo es lo que aprendes. Y cuando tú vuelves aquí y te das cuenta de que la gente sí que te ha visto que has cambiado, tú ahí aún dices, si es que es verdad, es que lo estás notando. Salías de tu zona de confort. Esa sí es la realidad. Y yo me he ido por fútbol y me he ido para vivir del fútbol y he vuelto para ser filósofo de la vida, porque me he vuelto persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bravo a Dios. Escúchame, que por suerte que viajó, ¿eh? Menos mal que ha viajado. Porque como no hubiese viajado, madre mía. Si no hubiera viajado, no sé qué hubiera pasado. Que ahí te hablanos un poquito. Está legado. De Palau Tundera, ¿cuánto tiempo estás para que te fiche el FC Barcelona? No, la Dama has dicho y de ahí al FC Barcelona, ¿cierto? Sí, pero me ficha el Barça. Lo que pasa es que voy con los de un año de más de edad y tal y voy un año a la Dama. Hago un año de formación en la Dama para que el cambio no sea muy shock. Y ahí me encuentro a Gerard, a Jonah. Teníamos un equipazo. A la Dama se la doy full, me encanta. La filosofía y todo el club, cómo trabajan. Las personas que están dentro también son top. Hice un año en la Dama. Hice un año en la Dama y luego acabé el año con la Dama y me fui para el Barça. ¿Cuánto tiempo hiciste en el pueblo? Un año. Un año solo de fútbol. Estaba en Palau Tordera, solo jugaba un año. Y después de ahí me fui al Barça y luego me fui a vivir a Sanceloni. Cuéntanos. En Sanceloni nunca he jugado, que no sé la gente a lo mejor que a veces se confunde. Solo jugaba en Palau Tordera y he jugado un año. En Sanceloni nunca he jugado fútbol ahí. Solo he vivido ahí, pero no he jugado fútbol ahí. Cuéntanos de que de un pueblo chiquitito se puede soñar. De un pueblo chiquitito, un pueblo chiquitito, un niño inocente de padres extranjeros, multicultural el barrio, mil familias de todos los lados, amor, el ayudarse uno al otro, una barra de pan, sal, una pelota, una locura a lo mejor. La vida de pueblo me encanta. Lo volvería a vivir tranquilamente. Me gustaría también que mi hijo pudiera vivir ese tipo de cosas porque es lo que le marca a uno y donde puede aprender muchísimo. Y ahí ves el amor verdadero, el ayudarse entre vecinos, el conocer amigos, que tú cambias un colegio y te hacen un regalo y tienes a todo el colegio triste porque cambias de colegio. No depende de ti, depende de tu familia, del trabajo, de muchísimas cosas. Y son cosas que te marcan durante la vida, que te acuerdas, que te ayudan a cumplir sueños, que te ayudan a motivarte y a llegar a ser algo para poder ayudar un día o que otro pueda llegar y ayudar al pueblo donde creciste o a las familias que te han ayudado. Está muy bien. Lo está explicando con una naturalidad tan real. Me lo estoy creyendo. He visto mi infancia pasar por los ojos. Estoy esperando el documental ya. Te lo está explicando una persona que ha salido del malado. ¿Cambiaría todo eso, lo que tiene ahora, por volver a esa vida? De pueblo, así, tranquilo. Pero sabiendo que... Interrumpo, perdona, Akita. Tu pregunta es, por si la he entendido yo también, si volvería otra vez el tiempo para atrás y sabiendo que llegaría hasta donde está o no. Que si cambiaría lo que tiene ahora... O si volvería atrás. No, si volvería atrás, ya sabiendo lo que tiene ahora mismo... Mira, gracias por aclarar. Tu pregunta ahora. Teniendo lo que tiene ahora y para volver a esa tranquilidad, ¿cambiaría? O sabiendo lo que va a pasar, ¿te quedaría allí para no perder esto que contaste que te marcó? No, a mí me gusta fortalecerme de las cosas vividas ahí, de ese estilo de vida de pueblo, digamos. Lo tengo siempre a la mano, o sea, no se me hace raro porque nunca lo he dejado al cien por cien. Ah, todavía tú puedes acceder a eso. Mil veces voy, mil veces. Yo voy, hago cosas, paso por la casa donde vivía, me tomo un café debajo del bar. Normal, pero normal, porque es un pueblo donde no me tratan de famoso y no me tratan de nada. Porque me tratan de Keita normal, del chico que han conocido, del chico sonriente, del que soñaba y de la buena persona que era. Mi familia también era muy conocida ya cuando estábamos allí en el pueblo. Y normal, ellos te tratan de tú a tú. No tienen esa noción de, ah, Keita, a lo mejor que me puede pasar en una grande ciudad, o si voy a Roma, o si voy por Barcelona Centro. Ahí es normal, de tú a tú, porque conocen al Keita de verdad, de pueblo. ¿Y qué pasa? Yo mínimo dos veces al mes o así me gusta ir y recordar las calles por donde pasaba, pasear por ahí. Ya el aire ya me da mucho. Es un poco limpiarme el aura o reenfrescar la mente también, ¿sabes? Paso por la casa donde vivía ahí con el coche, me quedo mirándola, ¿sabes? O sea, el barrio o ese sitio no ha cambiado. No, igual, igual. Y mira, te voy a decir otra cosa. Hoy, en la casa donde yo vivía en San Celoni, en el pueblo, está viviendo un niño de 10 o 11 años que está jugando en el Barça. Y vive en el mismo piso donde yo vivía. Se repite la historia, ¿eh? Invierte, invierte por mí ahí. Y es una familia que conozco. Estamos ayudando al chico también. Y muy muy top. Y piensa la vida. Qué locura. Vive exactamente en el mismo piso donde yo vivía. La misma habitación, ¿eh? Aquí se hablan los padres. Ese piso se va a revolver. Hay que comprar esa casa. Este niño va a ir para arriba. No desinfo, ¿eh? Escúchame, como ese niño se haga un futbolista profesional, ese piso… Yo compro la casa. Exacto. Esa casa va a costar un patisado. Me llevo el Liam ahí. Me llevo el Liam ahí. Me llevo el Liam ahí. Por favor. Tiene todo un total kilo. El que quede el piso va a decir… Aquí se creó Keita y aquí se creó Fútbol Metal. No demos código, no de la dirección. Está por… No des código. No des código. Está por Italia, ¿eh? Busca por ahí. Keita, te vas al FC Barcelona y allí coincides con Gerard. Gerard viene antes. Gerard está más antes que tú. No, el Gerard va al mismo año que yo. Dejamos al Jonas solito. Y luego el Jonas ya se hace sus vueltas. Se va al español y todo el rollo. Tenía que madurar, pero eso lo dejamos. Pero nos vamos, nos vamos. No sé cómo engaña al Gerard, que en verdad se tiene que llevar al Jonas. Pero bueno, el Gerard engaña. No sé lo que pasó ahí. Dijo, dos negros. Un negro y un blanco que vende mal. ¿Dónde? Pero espérate, antes de que sigas. ¿A ti te fichó el Barça antes y no te dejaron ir? No. Bueno, mis padres, ya sabes que no hablan contigo porque eres un niño y van a hablar. Hablan directamente con tus padres. A mí ya me querían el Benjamín B, pero mis padres como era muy pequeño y hace dos teledas y estaba haciendo montañitas, pues me dijeron, déjalo un año más que madure, le dijeron. Era el capitán y llevaba el diez. Capitán el diez y las tiempos. Le metía los pases al Keita con música. Eso no lo decía. Está tocando tu terreno, la música, entra. ¿Qué tal? ¿Qué música usted escuchaba en ese entonces? Hostia, qué bueno. Yo ahí loco, full, full, full. Si nos vamos a la Internacional, ya estaba motivado y veía MTV en mi casa. Lo dejaba 24, me motivaba. 50 Cent. Yo me acuerdo de una canción, la de Asher, con el Wallman ese redondo, el grande, antes de los pequeñitos, el grande, que metías el CD ahí. Sí, sí, sí. Asher. Asher. Yo 50. Yo 50, ah. Window Shopper le gustaba a Keita. In the club. Y ahora supongo que han cambiado ya los gustos musicales. ¿Qué música escuchan ustedes? Ahora hay de todo. Hip Hop, Trap, Drill. Escuchamos un poco de todo, de todos los países. Sí que es verdad que antes tenemos que decir que no había tanta variedad como hay ahora. Pero antes era o reggaetón el típico, el viejo, Hip Hop o el Pop. No, no. Yo en España escuchaba a Melendi. Uf, me encanta. Ha sido mi artista favorito español. Melendi… Muy top. ¡Fua! Melendi tira pa' acá. Melendi, vete pa' que anda. Tócate un Flamen Kitaki de los tuyos. Tenemos una mezcla de casino aquí. Melendi, la verdad, es Melendi… Muy top. Y Melendi era mi artista favorito español y luego internacionalmente así 50 Cent siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Y continúa, hermano, decías que te ficha al Barcelona. El Barça me ficha… Empiezo en Benjamín A. Empiezo en Benjamín A. Y hago Benjamín A, Alevín B, Alevín A, Infantil B, Infantil A, Cadete B y Cadete A. Cadete A. Me pasa una cosa que tengo… Me pasa una cosa, bueno. Vale, vale, vale. ¿La cuentas tú o la cuento yo? Disparo. Familia. Pon disparo ahí. Criminal, criminal. De lo que se ve en la noticia. Vamos. Y gente, no os perdáis… Escuchadme, no os perdáis lo que viene ahora, la gran historia de Keita Valde. Pero detrás de toda esta historia viene un ejemplo de superación, de maduración. Que no todo lo malo es tan malo. Él supo sacar ese jugo y que se convierta en lo que hoy en día es. Él supo sacar esa oportunidad. Él supo trabajarla. No se encerró, no lloró. Ok, lo masticó, lo tragó. Mi realidad ha cambiado. Y la afrontó y hoy en día está ahí sentado en el medio. Pero Keita, yo esa… Porque quiero que me expliques qué tan verdad de esa historia. Que ahora la contaremos. Pero antes de eso, cuéntame qué es jugar en el Barcelona. Qué es ganar la… Night Cup. La Night Cup. Los trofeos que has ganado. Jugasteis en la final en el campo del Manchester. Sí, ahí la gané. En Old Trafford, ¿no? Sí, sí. En Old Trafford. Y cuéntanos un poquito también si tienes alguna anécdota con Gerard, que compartió contigo en el Barça. Sí, yo pienso que he estado uno de los jugadores que ha estado más años en el Barça. Estaba muy cotizado ahí. Me recorté mi sitio rápido. La gente me respetaba, el club también. Y era uno de los más, digamos, de los más… Nombrados. Nombrados de la categoría del 95. De la generación. Yo, Bellerín, Grimaldo… O sea, teníamos muy buen equipo. Samper, Ruggerriera, Paul Ballester… O sea, teníamos una generación muy muy buena comparada a la de los del 87, del Piqué, del Messi, de Sesfábregas y toda esa gente. Entonces, ¿qué te voy a decir? O sea, club top, todo a disposición, toda portada de mano, botas, espinilleras, toalla de ducha… O sea, un espectáculo. Venía al taxi a buscarme tres veces a la semana para ir a entrenar. Me venían a recoger a Sanceloni. Y luego, de tres días, pasé a cuatro a entrenar. Y… ¿Qué te voy a decir? O sea, el Barça fue uno de los mejores clubes del mundo. En la mejor etapa del mundo del club. O sea, en la mejor etapa que el club tuvo. Estábamos ahí nosotros. Y ganaban Champions y todo, ¿eh? Y todo, y todo. O sea, el detalle y todo muy top. Gerard Sabe también estaba ahí. El Gerard… Bueno, en la Damm jugábamos fútbol once. Y fuimos al Barça y al Barça pasemos a fútbol siete. Que el Gerard dice que este ha sido su problema de la carrera. A mí me cambiaron el sistema. No sé. Espacios cortos… No entendía, no entendía. No entendía el sistema yo. En Benjamín B, en la Damm jugábamos a fútbol once. En Benjamín B. Wow. Y vamos al Barça. Todo el campo. Todo el campo de tierra, el mítico. El mítico, el campo de la Damm. Pero jugábamos ahí fútbol once en Benjamín B. Y nos ficha el Barça en Benjamín A. Y pasamos a fútbol siete. Que jugábamos un 3-2-1. Es duro, ¿eh? Y yo me busqué la vida de nueve arriba. Ahí estoy. Y yo de nueve. Y el Gerard, por ahí un poco perdido, lo ponían de lateral. De lateral, tú. Pensaba que era el nuevo Roberto Carlos. Pero se dice que la Damm daba pases de 10 en el Barça hubiera jugado de 10 también, ¿no? Claro. ¿Por qué se ha ido para atrás? ¿Pero por qué? Porque el 10 era yo. ¡Es mentira lo que te ha dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Si era yo, cabrón! No, porque al final ahí me firmaron para ser lateral izquierdo. Que no era una… Si te digo la verdad, yo lloraba. Después de los partidos decía, papá, que no quiero estar aquí. Yo me quiero ir. Sale de Barça, ¿eh? O sea… Yo no disfrutaba. No disfrutaba porque no era mi posición. Yo soy pequeño, quiero jugar y quiero jugar de mi posición. No me pongas de portero. Si no soy portero, no me pongas. Esto es como… No está más feliz. Esto es como cuando vas al parque y te dicen, te toca meterte. Que no quiero meterte porque quiero jugar. Pues no quiero ser lateral. Para que entienda tan pequeño y que entienda, o sea, que su felicidad no es ahí. Y a lo mejor el Gerard, su dimensión y su vuelta era en la Damm. Y no en el Barça. Y a lo mejor seguía otros cinco años más en la Damm. Y a lo mejor… Y a lo mejor… Y a lo mejor hubiera sido… Y a lo mejor Jumeni te ficha el Valencia. Exacto. Al Fran, lo que le ha pasado a Fran García. Sí, sí, tal cual. Y ha crecido en la Damm. El Fran en infantil… Fran García, un saludo aquí, mi hermano. Te amo. Mucha suerte en el Cádiz. Mis respetos. Te quiero un montón, hermanito mío. El Fran García en infantil. Estaba jugando en el Badalona. Con todos mis respetos. Estuvo en el San Gabriel también. En el Badalona, en infantil. Es que… Damm hoy le ha fichado al Cádiz. O sea, que no es dicho… No, no, no. Voy a meter en el Barça. Tienen que jugar en Madrid, en Madrid, en Madrid, en Valencia, en Valencia, en Valencia… En el Atlético de Madrid… No. No es dicho. Que hay gente que llega… Que a lo mejor en juvenil estaba en el Matalascaña. ¿Cuántos hay? Llega a ser profesional, te lo prometo. Esto yo lo he visto. Madre… A veces el Barça también se aprovecha del poder de ser el Barça… Me entiendes, ¿no? Y ficha en ese momento. Tú sabes que el Barça te puede fichar a ti, te puede fichar a él que está en Andalucía, te puede fichar a quien quiera. Y a veces el Barça pues se aprovecha de eso. Tú estás siendo el mejor este año. Para mí. Sí. Me da igual el año que viene. Me daban una carta de renovación. A esa edad nos daban una cartita para si tú seguías el año que viene o no. Éramos 20 de la situación. Cuatro o cinco se iban a su casa llorando, que eran amigos tuyos. Te echan en Benjamín, no hay escrúpulos. No es Caritas, no es UNICEF, porque lo tengamos en la camiseta. Que no hay regalos, que no es una ONG. Tú te lo ganas, vales, arriba. Tú no vales, fuera. No tienes daño. Con diez años, doce, eh. Fuera. La ha pasado mi amigo. Carta, no. Delante de todos. Una carta blanca. Sigue. Continúa con nosotros a la INCA B. Si no te la dan, fuera. Búscate la vida. Vuelve a tu pueblo. Vuelve tú a tu pueblo, al colegio donde iba, que te han echado del Barça. Que no es nada, pero ellos... No, este ya ha llegado. Si está en el Barça ya ha llegado a ser profesional. Este es el problema que hay. El problema que hay es ese. Que tú ya estás empezando a jugar en el Barça a los doce años y la gente cree que tú estás cobrando un pastizal, que te hacen todo y que tú ya estás en el Barça B. Y tienes doce años, que a lo mejor de a tres años te vas a currar al líder. No mal por el del líder. No, no. Pero te puede pasar. Puede pasar tranquilamente. Al final es lo que dice Keita. Que teníamos doce años y teníamos una presión algunos cuando llegaba la época esta de decir los descartes. Que te cagabas encima, tío. Con doce años. Imagínate con doce. Te estoy hablando doce, que eres un niño, que te comes el bocata a la hora del patio. Y te voy a decir otra. Que seguro que es lo que me vais a explicar luego y lo que me vais a decir. Pues es que lo que me pasó, que lo voy a contar luego, que es muy fuerte esto. Y sé lo que es. Pero a la presión que estamos puestos nosotros, cuando juegas en un club tan grande, a los nueve años, a los ocho años, juegas en el Barça. No estáis ready. O sea, a la presión tú que estás puesto. No es normal. Nosotros a los nueve años viajábamos a Alemania a jugar un torneo contra el Schalke, 0-4, Feyen, Horaceta. Y uno había salido de Sancelona. Yo había salido a Barcelona, Máximo, porque jugaba ahí y me vine a buscar el taxi. Yo de Sancelona no había salido. Yo había ido a Máximo Granuíes. Te encuentras a nueve años. Manda a tu hijo nueve años. Se te hace raro. Pero nosotros a esa edad... Esto es lo que toca. Quieres ser jugador profesional. Quieres dedicarte a esto. Quieres estar hoy en día aquí sentado y contar tu historia. Pues prepara. Ya ves si nos preparas. Si no, vía. El Gerard volvía. A lo mejor es un poco duro. Porque con esa edad que te digan, no, vete de aquí. ¿Qué vas? Es duro. O sea, que se lo digas a una persona con 30 años… Y lloras, ¿eh? Y lloras, pero de verdad. Exacto, es que eres un niño. Puedes cargarte la infancia de un niño sin… Si Gerard jugabas de extremo. Esa es tu posición. Yo en la edad me estaba de media punta. De media punta. Yo era el extremo. Yo era ocho. No, yo era ocho. Medio. Eramos el músculo ahí. Cuando pensaba Gerard me pusieron de diez. No sé por qué, no entiendo. Lo dije yo al míster. Dase lo que se lo ha ganado. Vale, y a ti te ponían ahí de la tela. No, y yo llegué ahí… ¿Por qué era más fuerte? No sé, yo me lo encontré ahí como… El que hable del regalo y ve el regalo que no le gusta. Que tiene que poner buena cara. Sí. Esa era mi película. Esa era. Muy buena esa, eh. Cuéntame tú alguna anécdota que tengas con el Keita. Llámalo en un torneo o algo así. Yo tengo muchas… Compartíais habitación. Muchas anécdotas. ¿No ves código, Gerard? Tengo muchas anécdotas. Tengo muchas anécdotas. Saca eso de ahí. Es que lo que hemos vivido en el Barça de pequeño… Te podría hacer hasta una historia. Al final íbamos a torneos con el escudo del Barça, veíamos al Bayern de Múnich, al Manchester, a todos que te piense. Y te ponía cachondo jugar. Dice, este equipo me lo coge ayer el FIFA, voy a jugar contra ellos. Y les ganábamos y decíamos, ostras, somos buenos, eh. Éramos los mejores. Hemos liado… Las liábamos a veces en el hotel, ahí en las camas… En el bus. Organizábamos, quedábamos entre todos, nos metíamos en una habitación, saltábamos… Estábamos locos. Te voy a contar. Buenas, tío. En un torneo… Hostia. Cuéntanos, cuéntanos, Keita. Nuevo código. O sea, estábamos en un torneo que era 24 horas con el Barça. Santander. Te lo digo yo. Santander. Mira dónde lo tengo. Tengo aquí. Con el Sergi Dumenac. O sea, idos, idos nosotros, niños, vestidos con el chándal del Barça, pero niños de gente en barrio, cogidos todos juntos. Parecíamos ahí una secta. Teníamos hora de partido y no estábamos todo el equipo ahí jugando, tirando en un parque. Era un torneo raro. O sea, se jugaban muchos partidos en todo este espacio. Fútbol 7, un torneo… Fútbol 7, sí. Pero todo. Y nosotros teníamos partido… Estábamos jugando a fútbol tenis, ¿eh? Estábamos jugando a fútbol técnico. Nos llamaba… ¿Dónde estábamos? Llegamos tarde y todo el equipo. Un sprint, si nos ves correr para el vestuario. Un sprint, chaval. Es decir, cambiándolo rápido. O sea… Y a jugar. Diez años teníamos. Y a jugar. Una bulla que se lipa. O sea, era la semifinal. Parte del equipo en dos. Uno, se quedan castigados sin jugar la semifinal. Porque luego iban a jugar la semifinal. Pero… Preocupaos estos. Se piensa que no iban a ganar la semifinal. Aunque ya he hecho dos grupos. Uno juega la semifinal y el otro la final. Y, bueno… Partió el grupo en dos. Unos no jugaron por castigo la semifinal. Y otros no jugaron por castigo la final. La semi. Yo no jugué. Yo jugué la final. ¿Sabes? Pero una locura. Piensa también en la convicción que tienes que tener. De que vas a llegar a la semifinal. Pero… Ese torneo… El vestido de Barça, vestidos… No, pero torneo de equipos de top. Sí, de top. Pero tenemos que decir que ese torneo íbamos muy sobrados. Y ganábamos 7-0, 7-2… Por siempre… El otro día en tu casa que vi en el diario que tu madre tiene todo guardado. La amo. La Aurora. Eh… Salía que somos, creo, el equipo… La mejor generación. La mejor generación de invicto de partido. Llevamos, tipo… Ayub… Cuatro años sin perder un partido. Cuatro años. Coño, cabrón. ¿Sabes cuántos son cuatro años? Sin perder un partido. ¿Qué categoría era esa? Era… Doce años, trece, catorce… Benjamín A, de Bilbé… Encadenábamos los años. ¿Por qué no perdíamos? No perdíamos nunca. Que yo te digo que en fútbol 7, cuando fui ahí el primer año… Acercate al micro. Que le metíamos 20 goles al otro equipo. Se quedaban trastornados. Yo metía 7 goles. Se quedaban trastornados. ¿Qué gol que estamos jugando? Sí, sí. Yo daba 7… Porque mi padre me decía… ¿Qué? Por gol te doy un euro. Ah, sí. 10 metros. Me decía… Un aplauso a tu padre, que gracias a él… ¡Mamado! Y a mí, que he hecho el bim… No. Me decía… Por gol, un euro. Fin de semana. Ahora entiendo por qué no me la pasaba. El tigre… Ahora entiendo por qué, mamado. Siéntate, André. Yo no… Aquí empezó el business. Un euro por gol, 7. Benjamín B, fútbol 7… Haciendo sus cálculos. En un año, ¿eh? En un año hacéis un cálculo. Ostia, 5 por partidos. Son 20 en la semana. Claro. Coño. Durante la semana no rascaban nada. De hecho, hasta el fin del mes. Espérate. Y intentaba ahí meter lo máximo de goles. Y bueno, y me pagaba mi padre así. Y encima me acuerdo yo que en esa época estaba el Barça TV, que grababa los partidos. Nos grababan los partidos a nosotros… Te he visto… Te he visto en un montón de partidos en el Barça TV. Era pequeño. Espérate que no he acabado. Y yo le decía… ¿Te acuerdas? ¿A qué hora juegas? Y él me decía… Y yo siempre veía sus partidos en la tele. Y ellos nos seguían y nos ponían los goles que llevábamos. Y por eso nos picábamos. Dicen, mira, Keita lleva 15. Tú tienes 10. Te voy ganando de 5. Siempre ya en el punto. Todos me querían disparar ahí. Desde pequeño. Ya me entrenaba. Mira, me querían sacar todo el sitio, ¿sabes? Pero bien, ¿eh? Sano. En vuestras generaciones, que el español no está ni en la sombra. Es que yo me acuerdo porque yo estaba… Cuidado. Pero es que yo… Hubo un año de… Gracias. Uno, uno. El de Paul Vallesté, el otro rubio, el otro morenito… Vale, o sea, hubo un año… Porque yo me acuerdo que estaba en la dama… O sea, imagínate, yo estaba con estos dos fenómenos. Claro, a mí me dejan abandonado y esta gente ganando, 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 ganando… Y yo ahí… Y tú vendiéndome los botones. Haciendo montañitas de arena. Lo que dejó, me dejó su número con la tierra. Al Jona le dejé mi parcela de la tía, me dije punta y cuando fue con nosotros que no la van ni a rufar. Es una cosa que no he entendido nunca del Jona. Es una cosa que… Mírame, Jera, te lo juro por mi madre. Ahora nos reímos y tal, ¿eh? O sea, la gente no tiene ni idea lo bueno que era este chaval. O sea, el Jona… No sé cómo… No lo sé, no sé. Que este tendría que venir con nosotros o el español. Luego te quedaste en la dama ¿cuántos años? Yo me quedé en 10 años. El Jona… Yo el Jona me ha pillado de grande en la selección con el Jona. Yo he compartido más con Jona que el Jona. Luego, me entiendo lo que te quiero decir. Yo tengo una foto que luego la busca la selección que fuimos. Y yo lo último que compartió… Estás hablando de Marcelo… Es con el Jona. Selección. De aquí, el que ha compartido… Este ha compartido conmigo… Yo antes de irme a la Lazio. Para que entiendan… ¿Sabes lo que te quiero decir? Este ha ido a todas las preocupaciones. O sea, yo quedándome en la dama… Jugando en la dama, ¿eh? Bravo. No es que estaba en el español en el Barça. Bravo. Jugando en la dama, era uno muy importante a nivel catalán. En la selección ha ido a todas. Él estaba conmigo, yo antes de ir a Italia. El Jona sabe. Mira, aquí entramos en lo que hemos dicho antes de… Claro, no. No quieras ir al Barça porque es el Barça. ¿Vale? Porque si yo hubiera ido al Barça, seguramente yo en la selección no hubiera estado ni un año. Porque llevan cinco jugadores. O sea, dentro de la selección hay normas. Pueden ir cinco del Barça solamente. Después de si cogen los mejores cinco del Barça, ya tienes que ir a la dama. Entonces, yo por estar en la dama y ser uno de los mejores de la dama… Exacto. Yo tenía mi puesto por estar en la dama. Porque yo estoy en el Barça y a lo mejor va a Gerard… Oye, Gerard no ha estado en la selección. Gerard ni la pisaba. Es mejor que yo, ¿no? No tiene por qué. A lo mejor es la circunstancia del momento de haber ido al Barça, de no haber jugado… Yo fui a la selección cuando volví a la dama. Hubo una… Que coincidí con el Jona que fuimos… ¿Eh? ¿Cierto? Que fuimos en KDTA, me acuerdo yo. Sí. A la catalana. O sea… En el Barça ni… Yo no esperaba ni mi nombre. Yo ya sabía que no iba a ir. ¿Tú sabes con los grandes jugadores que he jugado yo en la selección catalana? ¡Joder! O sea… Yo jugaba en la dama, ¿eh? Que no jugaba en el Barça ni en español ni en ninguna cantera. Yo estaba en la dama… Con el español. Yo jugaba en español después, sí. Y también fui a la catalana, ¿no? Estando en el español. De los cinco mejores también, sí. Me lo puedes decir, sí. Y fui yeído. O sea, para uno llegar al top de la carrera de un futbolista hay que pasar por todas estas categorías, ¿sí o no? Sí. O algunos la hacen más rápido, los saltos de categorías. Tú puedes estar en una categoría, pero a lo mejor te ven que hacen mucho la diferencia, te suben con un año más grande que tú o dos años, ¿sabes? A mí me subían a veces en el Barça con los del 94, que son un año más grande que yo, que son el Gerardo Blufeu, el Nando Quesada, el Ruber Costa, toda esa gente. Y es así. Hay gente que las hace más rápidas, otro más lento, pero no tiene nada que ver, ¿eh? No sé por qué las hagan más rápidas, vas a llegar, eso. O sea, tienes más papeletas, pero no siempre llegas. El tema de Damin Jamal. Damin Jamal top. Damin Jamal top. Que se pasó toda esa categoría. Damin Jamal top. Todo para hacer ahora mismo lo que quiero. Es increíble. Muy bueno. ¿Por qué se ha saltado tanta categoría de golpes? Porque vale, ¿eh? Porque vale, lo ha demostrado, ha aprovechado su oportunidad. Cuando ha tenido la oportunidad de estar en el primer equipo del Barça, lo ha aprovechado. No creo que el Xavi sea tonto y lo ponga por poner, es gratis. 16 años en el entreno, algo bien habrá visto, ¿no? Y lo ha puesto y ya está. Y ole sus cojones porque… 17 años ahora y un chaval que conozco, un chaval… Un chico top, tranquilo, normal, de aquí… Que me dice que ha sido por circunstancias que el Barça está en una situación que no tiene el nivel económico… Pero lo ha aprovechado. Lo ha aprovechado. Lo ha puesto… Y haz tú lo que has hecho cuando te ponen con 16 años. Hazlo tú. Hazlo tú, exacto. Arauven y hazlo tú. ¿Te acuerdas la canción? Ahora sacamos la… Más dinero, más… Más dinero, más… No, pero me sorprende porque ustedes sí que hicieron el proceso de las categorías y todo esto. Y lo normal que se haga el proceso de las categorías. Entonces aquí estamos delante de un fenómeno, ¿no? Lo de él, sí. Lo normal, joder. A los 17 años ya estar ahí a ese nivel. Ahora también la selección española absoluta. Esto es una cosa aparte, no es normal. Imagínate, si ya nosotros nos hemos saltado alguna categoría, Keita, Jonah y yo, que yo también con él ya nos hemos saltado alguna en la dama. Imagínate, la min en el Barça. Imagínate lo bueno que era. Es que está pasando, es que es una locura. Una cosa que no pasa. No, y luego cae… Digo, cae en suerte, por decir suerte, saben que da suerte y yo no creo mucho en ello, pero cae en suerte de que justamente en ese despalpajo que hizo en el Barça viene la Eurocopa. Claro. Y la rompe. Y la rompe. Imagínate que hubiese faltado tres años para la Eurocopa y no hay una competición importante. A lo mejor el boom de él no hubiese sido tan brutal. Lo ha aprovechado, sea a nivel de club que a nivel de selección. La selección española es una selección muy importante, muy grande a nivel europeo y el Barça es uno de los mejores clubes del mundo y visto en todo el mundo. O sea, ha aprovechado sea en club que en selección y olé, chapo. Las coincidencias fueron brutales. Muy, muy bien, muy bien. El Barça… Hasta él le pide imprevistos. Yo lo estoy viendo por vídeos que salen. Él está como… Es lo que quiere jugar a fútbol. Tiene 17 años, lo tiene cumplido. Aunque no llegue lejos, quieras que no ha hecho historia porque es la persona más joven para ganar una Eurocopa. O sea, tenía 16, cumplió los 17 al día siguiente. Ha sido todo muy prematuro. Ha sido todo, pobrecito. He visto un vídeo ahora el otro día, pobrecito, que en el avión no podían… ¿Sabes? En el bus, el trayecto del bus que te llevan al avión. Estaba sentado ahí, daba toda la gente ahí… Piensa también que tenés 17 años. ¿Quién es 17 años? Hace dos días, o sea… Podía ir a Mataró, normal, ¿sabes? Me pilla a mí con mi edad, con 17 años. Mejor lo hubiera metido un guantazo a uno en la autobuya. Le ha tomado por culo. Sí, sí. Por no tener la cabeza. O sea, imagínate un chaval de 17 años que te encuentras todo esto así y bastante que lo está llevando. A mí en Roma me pasaba eso. Se me quedaba uno mirando en la calle. Yo nací. Me giraba y se me quedaba mirando fijo y él me miraba fijo. ¿Tú qué miras tanto? ¿Keita? Le digo, sí. Cuidado. Espera, que me tengo que acostumbrar. Claro. Que vengo de otro lado, ¿eh? ¿Tú piensas que esto os pasa día tras día? No que sea un día puntual, que te pase. Porque si es un día puntual lo sabes manejar, pero día tras día… Día tras día… Joder, tío, cansado. Keita, retomando la entrevista. Tengo unas cosas picantes. Tengo unas cosas picantes. Tengo unas cosas picantes. ¿Las sueltas tú o las suelto yo? Las suelto yo. ¿No? Sí, a ver. Sí, yo te sigo. A ver qué sabes. Quiero que nos cuentes qué tan real es esa anécdota del hielo en Qatar en un torneo con el FC Barcelona que te hicieron… no sé… no quiero catalogarlo como castigo, el hecho de cederte al Cornellá y tal. Quiero que nos cuentes toda esa historia. Te voy a contar toda la historia y no es solo esta historia. Me pasan dos cosas antes que van ligadas. Las dos cosas que me pasan antes me destruyen esta tercera, pero nadie sabe estas dos. Claro. No es que yo he puesto hielo, el Barça se ha cabreado conmigo y me ha mandado al Cornellá como castigo. Pero cuéntanos esa historia cómo fue. Te voy a contar primero las dos antes. Ok. Yo paso de vivir en mi casa en San Celoni para ir a vivir a la Masía. ¿Vale? Y empieza el curso. Yo repetí tercero de eso en San Celoni. Y fui al cole. A Barcelona dije no, que iba cuarto. No la veis en casa. Escuchadme. Escuchadme. No quiero llorar. Hasta no lo sabía. Espérate un segundo. ¡Guau! ¡Qué huevo! Tenía que repetir. El tercero de eso en San Celoni. Has dicho antes que no te gustaba perder y esto es una muestra de que no te gusta perder. Ni en el cole. Llegó a la Masía, vivíamos en el Camp Nou, en la Masía vieja, en la Masía verdadera de Fútbol Club Barcelona, viviendo en el Camp Nou, en las habitaciones. Vivía con uno de Cádiz, del Antonio y con el Maxi Rolón, tres en una habitación. Como un centro de menores, pero de fútbol. Ahí sí que te vas a aprender la vida. Lo que es la vida, lo que es un donut, lo que es una toalla, lo que es todo ahí lo vas a aprender militar. De bien, en buen sentido, de educación y todo. Sobre todo el Barça. Llego y me dicen... Los de Masía y tal. No, yo cuarto, noventa y cinco, cuarto. Noventa y cinco, le dice. No le mandan la documentación después de dos meses y me vienen a buscar en la clase. Sí, perdón. Saño Valde, pues surte un momento. Aquí no es tu clase. Tira para atrás, gamberro. Primera gorda liada que me pasa. Hostia, no me calan los cuidadores, los encargados de la Masía en esa época. Porque esos ya... Pero uno de los cuidadores ahí ya me caló y de ahí me hizo medio cruz. Menos mal que en el campo iba saliendo con la mía, pero ahí me hizo medio cruz y yo volvía a tercera de esos. Va, 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 va. Esa es un poco la primera. Luego tuve... Y te la pasaron, que eso fue. Sí, me la pasaron y todo. Bueno, sigue. También era uno muy... ¿Cuánto tiempo subiste? ¿Has dicho? ¿Un cuarto? ¿Dos meses? O sea, casi que acababas el trimestre. Sí, sí, había hecho dos meses. ¿Cómo iban las notas? Mira, yo iba tirando y era... Pásame el balón, tío. Pásame el balón… Hora de pantería, ayer. Pásame el balón. Pásame el balón. Mal pie, ¿eh? Sí. Y la segunda que no sé… Hostia, ¿sabes cuándo te pilla el periodo malo que te está pasando todo a ti? mismo año el mismo año yo le pido un día a un chico que venía de la Real Sociedad del Norte y le digo primo al igual tenía saldo ¿sabes? al igual tenía saldo le voy a Yupa al chico ¿cómo está hermano? ¿todo bien? ¿qué tal? seguro que te tenía que llamar a ti o algo hostia y le digo ¿me dejas tu móvil que tengo que hacer una llamada por favor? sí, sí me presta el móvil hago la llamada muchas gracias hermanito ten me vienen a buscar el día siguiente Kate o sea los cuidadores de la empresa me vienen a buscar Kate que has robado un móvil que has intentado robar un móvil yo que sé que este fue ahí llorando hostia digo tú se está yendo la olla a todo el mundo o sea calma lo de la ESO es verdad pero esto no pero yo digo tú están todos contra mí y encima ese me tiene acarado no me han hecho una trampa o algo no lo sé pensando mal claro claro pero fue rápido la llamada que duró no rápido ahora no me acuerdo bien a quien llamé pero le pedí que un llama cuelga un favor no tengo móvil pues déjame que ven que yo te he robado que miente si yo te he robado yo que sé no sé si le habrán obligado ya estaban paranoiados ojalá le han dicho de decirle algo que me quieren chutar no lo sé y luego hace el Barça una colaboración con Qatar Foundation y nos llevan nos llevan a Qatar a jugar un torneo y vino un jugador nuevo al Keita que se le ocurre no vamos a hacer una broma al nuevo pero eso es normal eso es como en todos los lados pero eso pasa vete a Italia a ver la broma que te hacen eso no vale para nada eso no es nada eso agua fue idea tuya o fue idea del equipo no bueno de todos mía yo porque organizo los planes entonces Keita pero yo soy el organizador y bueno que le hicimos la broma de que le queríamos poner hielo en la cama y que cuando se dormía es ya sabes que fría y reídos entre amigos y ya está una novatada una novatada bien ¿con qué edad Keita? eso a los 16 ya a los 16 años en la edad y vamos y me estaban pasando una serie de cosas yo también me la juego ahí y y bueno que este se pica a full se pica a full la pilla mal al que le hacemos la broma la pilla mal claro se levanta y yo tengo que broma todo el equipo tranquilo o sea de risa y sabes nuevo y tal se va al entrenador y a los directores que estaban en ese torneo porque era una publicidad muy grande el Keita me ha hecho esta broma no volvemos de Qatar que esta era la tercera digamos volvemos de Qatar y un día sigo eh volvemos de Qatar y en la masilla sigue la vida normal colegio entreno un día tenía una mala sensación y volviendo con el bus del colegio veo a mi padre fuera yo desde el bus veo a mi padre que veníamos del cole y no estaba contento no y lo veo fumándose un malboro dije escalaca escalala capaz que ha sucedido Keita que ha sucedido no porque aquí esperad porque aquí dentro de la risa que nos hemos es una locura ahora me río ahora me río esto es una locura ¿me entiendes? yo desde que veo a mi padre desde arriba en el bus veo a mi padre dije esto no va bien esto no va bien llegamos me dejan como y tal y luego nos reúnen a mí a mi padre mira Keita que eres un un jugador importante para el club creemos que que necesitas como un tipo castigo aprendizaje llámalo como quieras que hemos decidido no perdón no lo deciden en el momento me dicen que dejan la masía y te vuelves para casa y ya vemos que hacemos contigo he sido de los momentos más en shock de toda mi vida o sea ni profesional ni nada ese momento y con 16 años que estás a punto de tocar juvenil ya empiezas casi lo profesional estás casi profesional es una parte importante del club después de tantos años en el Barça que estás ahí cotizado y respetado y me dicen ves para tu casa o sea yo vuelvo a San Celoni salgo de la masía y vuelvo a San Celoni esperando a ver que deciden conmigo todo rayado joder rayado imagínate mi padre o sea tres malboros no no ni me había hablado ni me había hablado en todo el viaje o sea que no es broma esto o sea me ha pasado literal así como te lo estoy contando no me voy a olvidar nunca de la cara de mi padre y el viaje ese volviendo volvemos en tren de Barcelona a casa en tren y o sea ese día ni una palabra nadie habló y os mirando la ventana o sea a cada situación que pasaba el todo o sea hermano no se lo desea nadie no se lo desea nadie imagínate si te echaban antes con las cartitas esas pero bueno vuelvo a mi casa decepción en mi familia en todos los lados y tal y voy al os voy a decir la parte más importante que me ha dado la vida y me ha ayudado a llegar a ser profesional después de todo este revolús un día voy con mi madre al mercado de San Celoni en el centro y o sea la gente giraba la voz mira que al Keita la han echado del Barça ya no vale al Keita nananí al Keita nananá mira la han echado ha tenido un problema ahí y yo viendo a mi madre ahí que estaba con mi madre en el mercado y ese día os lo juro por Dios os lo estoy jurando por Dios yo voy a llegar a ser jugador profesional en la mierda en la nada tirado sin equipo ese día entiendo que yo voy a ser jugador me armé de un fuego interno solo por esto me mató la vida no el que me dejen del Barça os lo prometo en lo que me activó el fuego interior que dije ¿sabes qué? ahora vais a ver hijos de puta lo siento por la palabra pero hay que explicarlo así vais a flipar vais a flipar yo ver a mi madre triste casi llorando que el pueblo hablando de mí tratándome como una basura después de todos los años que vivo en el Barça que vosotros no habéis salido ni de vuestro no habéis ido ni a Cardedeu vais a hablar de qué pasan cuatro días y me dicen mira tenemos una solución el Barça me contacta yo estaba free sin nada me dicen Keita visto el respeto que te tenemos que nananí que nananá que eres parte importante del club haz este año en el Cornillá cedillo yo bueno lo que toca lo que toca vamos a darle llego ahí al Cornillá o sea top full una familia un club que adoro que me han respetado me han tratado como Dios es un poco salir del confort del top 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 a volver a las andadas al barrio a volver a picarte las rodillas a volver a llevarte ya no existe taxi taxi no existe nada iba a entrenar a entrenar a mi bicho venía a buscar el entrenador en Caleta yo volvía a mi casa a las 12 de la noche yo no sabía lo que era volver a hacer una maleta grande para ir a entrenar yo digo esto es lo normal yo llevaba un neceser en el Barça las botas así estaba todo ahí no necesitaba nada una camiseta se te rompía plástico todo Nike todo nuevo en el Cornillá vuelvo a la realidad a la verdad a lo normal lo que la gente los jugadores crecen y hacen y estás hablando del Cornillá que ya es un top club pero estando tantos años en el Barça joder te acostumbras a eso te acostumbras a a lo que hay sabes lo que te quiero decir que vuelvo ahí iba al Cornillá iba a entrenar el entrenador me venía a buscar ahí y dentro de lo malo o sea yo empiezo ahí que me cuesta el principio que veo el campo las pelotas o sea el todo no es lo que es y no es lo que yo estoy acostumbrado pero mano a mano va pasando días meses y tal me voy sintiendo me voy sintiendo uno más me siento arropado por los compañeros me siento con confianza la empiezo a liar mucho a nivel de goles muchos goles jugadas jugando bien haciéndolo muy bien ayudando a los compañeros a que se lo crean a que podemos hacer cosas grandes a empujar al equipo tenía también buenos compañeros como es un portero que hoy ha ganado la Eurocopa también que es el David Raya David Raya estaba conmigo en el Cornillá David Raya estaba conmigo en el Cornillá ni en el Español está ganando hoy la Eurocopa lo ha fichado al Arsenal uno de los porteros más caros del mundo de la historia del club está jugando en el Arsenal el David Raya crece en el Cornillá haciendo entre paréntesis eso no hace falta estar ¿sabes lo que te quiero decir? él jugaba en el Cornillán KDTA ¿sabes? David Raya Kilian Sergio yo Domingo Berlanga estos que te estoy demandando íbamos a la selección catalana igual el Español vino a jugar contra nosotros le ganábamos con el Cornillá metí no sé cuántos goles la gente ahí empezó otra vez a confiar a dármela ¿en qué sentido? Esteban Cornillá se muere ahí depresivo se muere ahí pero el día del mercado por todos lados el día del mercado mira el día del mercado ese me mató el día del mercado me mató eso es lo que me dio la rush yo quiero darte ahora un paréntesis y que expliques un poco también a la gente que te está escuchando como que de un mal trago un mal momento que te echen te castiguen llámalo como quieras que te ceden tú supiste sacar el jugo y no entrar a lo mejor en la depresión o querer dejar el fútbol o lo que sea como mucha gente le habrá pasado tú supiste aprovechar esa oportunidad después de ahí la lías y qué pasa yo disfruté de lo malo disfruté de lo malo no era malo para mí yo jugar en el cornellá es la llave de mi vida es lo que me da el empuje lo que llevas en la camiseta eso es la llave o sea si yo no no me hubiese pasado esto a lo mejor yo no hubiese sido ni jugador profesional a lo mejor en el Barça me echan el juvenil y tú que sabes a lo mejor yo no llego al Barça B que estaban las papeletas para llegar sí pero a lo mejor no llego como a muchos les ha pasado pero a mí lo malo que me pasa lo que me ceden y creéis que estoy muerto es la vida que me da porque yo lo transformo en vida en inyección buena porque lo transformo en bueno depende de mí no depende de nadie es como yo lo afronté yo eso lo afronté en bien en aprender en el volver a ensuciarme en el disfrutar en luchar el solo ganar 1-0 y no estar acostumbrado siempre a ganar 8-0 es que el 1-0 vale la pena tienes que estar ahí luchando hasta el final bueno en el Barça 8-0 ganar bueno meten 1-8-1 ahí no todos los partidos son una lucha yo disfruté de eso aprendí mucho 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 volviste a contagiarte me encantó Jonah me encantó me encantó la lucha me encantó el competir el volver a competir de esa manera me enamoré más del fútbol más 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 porque era fútbol de calle de lo que estamos acostumbrados y de lo que nos ha enamorado este deporte y de lo que es ¿sabes? yo había hecho muchos años el Barça a lo mejor esa noción la había perdido hasta un poco esa es la realidad esa es la realidad y lo disfruté al máximo y yo hago toda esa temporada en el Cornillá que meto no sé cuántos goles me venían todos los equipos a quererme fichar el Valencia el Atletico Madrid el Real Madrid todo el mundo pero ellos sabían que yo tenía que volver al Barça a final de temporada cuando la temporada está junto que se está por acabar todo perfecto todo bien ya estoy asentado soy uno más verde soy uno más del Cornillá yo tengo que volver al Barça cuando acaba el año y el Barça me ofrece un contrato de tres años para firmar mientras se está acabando la temporada se me abre esta posibilidad de la Lazio que me sale de la nada me sale por suerte la empiezo a valorar y a ver y tal y ya mi corazón como me decía no vuelvas al Barça sigue disfrutando esto que a lo mejor hay más cosas el Barça ya la has visto ¿sabe lo que te quiero decir? eso ya es la sensación de cada uno hostia, si hay mundo si me lo he pasado mejor en Cornillá he disfrutado más siento que estás tocando 16 años que es la cumbre nuestra estás casi a los 18 ya estás tocando juvenil ya estás jugando en el primer equipo ya estás ahí ya estás tocando profesional ya puedes tocar un buen importe de dinero ya puedes tocar bastantes años de contrato ¿sabe lo que te quiero decir? y yo el año el año que acabo y que hago en Cornillá me abre sobre todo aquí de mente mentalmente me abre todo y el fútbol no se para solo en el Barça hay miles de equipos hay muchos países y mira yo tuve que salir cuando el Barça me ofrece el firmar yo les digo que no no mi corazón ¿cómo se dice que no a un Barça? no siente mi corazón no siente firmar con vosotros y seguir ¿qué cara? ¿qué cara pusiste? yo quiero saber la cara quiero imaginarla y la gente me empujaba y la gente me empujaba ahí y no quería ¿tu padre qué te dijo? ¿te apoyó? Libra Libra decides tú mi padre mi padre vino Gerard mi padre fue a Roma a ver a ver el panorama la masilla el club el campo primero fue mi padre yo estaba jugando mi padre fue él solo a ver ¿y qué te dijo cuando vio eso? no, no que le gustó y luego yo fui con él a ver que este señor tiene el mejor regalo con más valor que es la primera camiseta que me dan y la tiene este señor la tiene la Ju ahí me dan una camiseta con mi nombre sin número me la dan a mí para que la tenga me enseñan la ciudad deportiva la masilla el cole el campo me enseñan todo hay mundo está mi vuelta sí, porque me ofrecen también un plan de negocio un plan de negocio un planning para mí para poder llegar a la profesora un buen proyecto deportivo es donde yo quiero llegar yo quiero que mi madre viva bien yo quiero que mi madre no trabaje las manos quemadas en un restaurante 30 años si es mi único mi único objetivo es ese es el llegar que es el enlazio y no es el en el Barça amén vamos ahí vamos 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 a darle tengo más posibilidades de llegar aquí vamos no puedo esperar 5 o 6 años no puedo esperar no puedo ¿adoptaste esa madurez de elegir en tan tempranada a los 16 17 de mi futuro que soy menor de edad y mi padre me decía tú y digo sí porque es mi vida y sé lo que voy a hacer y no miento no mienten los datos no mienten los trofeos no mienten los contratos eso es lo que no mienten yo a los 18 ya estaba en el primer equipo a mí me hacen un contrato de 5 años para ir a la Lazio yo jugaba en la primavera he jugado en la primavera 8 meses y he ganado el Scudetto y el mejor jugador de la liga y me suben al primer equipo miento es real llego luego yo he jugado con Close con Jibril Sissé con Ledesma con Matusalem ellos estaban aquí me veían los chavales yo cuando volvía yo me acuerdo que lo vi y le felicité cuando ganó el mejor jugador joven de la serie a mí de la serie en el filial en la primavera me dan el mejor jugador de la liga de todos los grupos yo gano el Scudetto y me dan el mejor jugador de toda la liga jugando solo 7 meses hay una historia que me contaste y quiero que se la cuentes aquí a nuestros oyentes que nos están viendo escuchando de cualquier parte del mundo de los que te conoce los que no todo el mundo que es esa apuesta que hiciste con un director deportivo de la Lazio yo le dije mira al director deportivo nosotros vamos a ganar la liga 100% el Scudetto nuestro de la primavera y el director me decía ¿sabes cuántos años que la Lazio no gana el Scudetto? no lo vais a ganar y yo mira si lo gano si lo ganamos me subes al primer equipo me dice trato hecho no solo gané que le traje el mejor jugador y le dije ten de regalos pon la metralleta para que tengas es el mejor es el mejor director deportivo es el mejor director deportivo que he tenido y Glittare que ahora no está la he dejado hace dos años la Lazio y tal el mejor director deportivo que he tenido en la vida es él es el mejor es el mejor director deportivo que he tenido un top top como persona uno que ha confiado mucho en mí me ha ayudado siempre a superarme top top excelente y te vas a la Lazio cuéntanos hace 8 meses de ahí te ficha el primer equipo con 17 años y medio 18 la rompes porque la rompes literalmente tengo que decirlo estaba afortunado tengo suerte lo iba a ver siempre ok y y la rompes y vienen las ofertas de todo llega yo pienso que me renovaban contratos cada 6 meses cada 8 meses porque también el cohete ya había ya había salido había partido estaba muy bien en el club cotizado ya jugaba a lo mejor no titular todos los partidos pero jugaba muchos partidos entraba siempre o sea Europa League jugándola desde los 18 años ¿tienes un récord del gol más rápido o algo así tengo el tercer gol más rápido de la historia en Europa League soy el tercero ojo eh el tercero de toda la historia Europa eh no y tengo el primero tengo el hat-trick más rápido de la historia de la liga italiana lo tengo yo que es 5 minutos y 19 segundos eso es lo que tengo primero eso es lo que tengo yo tengo de Italia de toda la historia de la liga el hat-trick más rápido de toda la liga de toda la historia que no es que se han puesto de acuerdo los demás para dejarle marcar no 1 3 ven diciendo nombres de la liga italiana 5 minutos y 19 segundos y soy el el tercer máximo goleador de toda la historia africana de la liga mamá mamá meteme de aplausos cabrón que se cae si no me cumple aquí hazlo es que el primero senegalés el senegalés primero pero de todos los africanos ya está primero Simen y George Weah que Weah ha ganado Balón de Oro hiciste la rompes la Lazio y has hecho Mónaco Inter de Milán entre otros clubes de todo esto lo dejo así un poco más porque si no estamos aquí 20 horas claro pero la Lazio me va perfecto me ficha el Mónaco los 22 que en verdad yo tenía me tenía que ir a la Juventus pero pasan mil cosas el fútbol mil cosas que pasan mil cosas mil cosas gente aquí gente aquí tú tienes que ir aquí por si yo quería ir aquí y bueno acabó en el Mónaco top club venían de ganar la liga los Mbappé Bernardo Silva todo el mundo y bien luego de ahí también me ficha el Inter de Milán que era un sueño que tenía siempre he sido fan del Inter y he podido cumplir el sueño de jugar en el Inter de jugar Champions League bueno la primera Champions League he jugado con el Mónaco porque con el Inter he jugado contra el Barça también y todo de locos siempre a más aprendiendo y viviéndola a full ¿sabes? quiero que me digas con qué jugador más grande bueno vamos a decir es una pregunta un poco tonta porque ha jugado contra Cristiano Ronaldo contra Messi ok ¿qué jugador te ha costado más en tu posición de delantero o qué jugador te ha costado más driblar llámalo como quieras más complicado a mí te voy a decir una cosa ahora te voy a decir también contra vine a verte me acabo de acordar Lazio Juve estaba Pirlo Andrea wow pero el jugador que me ha impresionado más 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 que me ha impresionado más de verlo que me he quedado o sea en shock en medio del campo me he quedado en shock mirándolo y digo no me lo creo el Neymar sabía que le iba a decir no está en redes es el mejor o sea la habilidad una sobrada no 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 yo 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 me quedé así o sea es imposible Neymar es uno que me ha dejado loco o sea no la tele verlo ahí parque de su casa y defensa como ha dicho defensa te diré tres defensa te diré tres unos Koulibaly o no no Koulibaly Koulibaly le he tenido también como compañero de selección lo amo mi hermano grande pero te voy a meter otros unos Tiago Silva Tiago Silva top Tiago Silva top te voy a meter Kiellini de la Juventus que pesado Kiellini pesado muy duro y sigue y Maicon también jugué contra él jugué contra él a los 18 años que fue el jugador más joven de la historia extranjera a jugar un derbi de titular y ahí tiene 18 y yo jugaba contra el Maicon que el Maicon cabrón mítico mítico cabrón mítico vaya animal vaya animal también Dani Alves muy bien también tío contra París pero bueno de todo y en la lista de impresionado meto meto a Luka Modric calidad de loco no es real antes del mundial juguemos un amistoso Senegal Croacia en Croacia en Zagreb antes del mundial cuando llegan en la final y Modric gana el mundial ah y el balón de oro gana el balón de oro y llegan a la final del mundial que pierden contra Francia una sobrada o sea top Luka Modric me dejó loco también y uno muy bueno que no sé por qué yo creo que también tendría que tener más valor y tal que no lo entiendo el por qué que ha girado todos los mejores clubes del mundo y tal Di María el fideo el fideo Di María otro top level porque no entiendo es top 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 y de todo en todos los clubes que has estado en toda la parte has tocado casi todos los continentes el mundo qué es lo que te llevas de todo esto es decir el día esperemos que sea de aquí a muchísimos años el día que dejes el fútbol y te quedas dedicar a otra cosa y tal qué es lo que te llevas de todo esto yo esto no te lo quiero responder hoy yo solo 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 mi objetivo mi objetivo mi objetivo mi objetivo a día de hoy que te puedo decir con sinceridad es llegar al día final el día final el día que tenga que llegar ¿te lo has imaginado algún día? no por el momento no el día que tenga que llegar que es el final cuando acabe todo girarme y decir ha valido la pena solo lucho para eso yo ahora que dice eso yo tengo una pregunta suelta suelta el día que te vayas a retirar ¿en qué equipo quieres retirarte? quiero comprar un club ya empieza quiero comprar un club ser humilde y jugar en él y retirarme en él quiero jugar en un club y pero si piensas en un equipo ¿en cuál dirías? yo quiero acabar mi carrera aquí en Palau Tordera en el pueblo en Santander no, de gratis así con barriga eh cabrón ahí paja los domingos es complicado no lo sé es complicado la pregunta pero no lo sé o sea no lo sé puede ser como aquí en Europa o fuera de él no sé esperemos que de aquí a muchísimos años más también me gustaría hacer una experiencia afuera en América y tal a lo mejor ahí no lo sé no lo sé ¿no te gustaría ser entrenador? no no subáis no me gustaría yo te veo más como al día de hoy si me lo preguntas así entrenador no es un objetivo que tenga ni me vuelva loco para serlo te digo sinceramente no es un algo que puede pasarme de aquí dos años y que me venga las ganas si me preguntas el día de hoy no no prefiero otros otros campos director deportivo manager prefiero otras cosas siempre siempre que vamos a empezar los programas de meta la música tú pam 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 te ponías a rapear y todo esto Lleras yona y todo y no lo hace mal te imaginas que en una de estas movidas que nosotros hacemos aquí antes de empezar el programa te salga algo muy creativo y llega a gustarte y tú llega a pensar o meter en no lo descarto es más probable eso que el entrenador que si cambias el negocio familiar está hablando a un beat te da un beat ahí deja el fútbol y no se queda sin trabajo te habla la Andrea que la manager yo le quiero yo le quiero preguntar que gol de toda su carrera recuerda como el más importante que buena pregunta me has hecho Gerard te metería el gol que meto en San Siro con el Inter de Minan contra el Empoli para ir a Champions League sabía que ibas a decir eso cuál es el valor sí ese es uno de los goles más importantes que he podido hacer y fue en casa fue la última jornada teníamos que ir a Champions Inter estadio lleno 98.000 personas chillando tu nombre al igual no te quitaste la camiseta cuando te quitaste la camiseta ¿no? si se la quitó dice portada al día siguiente la camiseta me dijo si quítatela para los abdominales un gol un gol te puede cambiar la carrera sí 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 un gol puede mirar no en propia puerta no pero un gol te puede dar mucho cuidado un gol bien hecho importante y cuando hacerlo te puede dar la vida ¿te puede definir una carrera? o sea ¿te puede definir a partir de ese gol definida carrera? puede puede ser si marcas también sobre todo si son goles importantes y tal puede ser por eso Keita me encanta ya lo sabes me gustaría una segunda parte yo la necesito podríamos dejar en la segunda me quedo corto de tiempo perdón atrás muy callados ¿no? un poco callados no hemos podido preguntar nada porque esto ha sido interesante cada vez que se me ocurre algo lo vas soltando mira Ayrton quiere preguntar algo Keita ¿qué de todos los equipos exitosos que has estado ¿qué entrenador te ha marcado más? Simone Inzaghi entrenador actualmente del Inter de Milán ha sido mi entrenador el Alaccio persona que aprecio entrenador amigo todo mis respetos es el entrenador que ha sabido sacarme más jugo y es para mí el mejor que he tenido pensaba que ibas a decir el Santi de la dama saludo Santi Santi y la dama top yo te quiero hacer otra pregunta yo sé que tú guardas todas las camisetas que te has intercambiado con otros jugadores ¿a cuál le tienes más cariño? son muchas tengo muy buena pregunta Andrea la que tengo mucho 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 aprecio y cariño te voy a decir la historia y el por qué la primera voy a poner a Andrea Pirlo porque o sea jugué contra él cuando tenía 18 acabó la primera parte sprint pegué hacia él ¿eh Pirlo? porfa la camiseta me da la camiseta me giro para irme y correr me dice Keita digo sí dame la tuya perdón eh Pirlo perdón o sea ni te lo creías joder me voy a creer cabrón un jugador una elegancia ni sudaba una clase top el segundo voy a decir una camiseta que siempre he buscado y he tenido la oportunidad de jugar contra él ha sido un ídolo mío de la infancia y lo es todo ahora es Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo intercambiarla directamente con él y todo es una camiseta y un jugador top que he tenido como referencia y modelo igual a las otras bien a la tercera nueve por ahí me dio mucho me gustó mucho es que tengo muchas de él ahora tengo muchas muchas de él y la que tengo de Neymar Neymar pienso que otro que muy muy bien muy bien muy muy bien de ilusión y todo un fenómeno un fenómeno Keita amigo mío se nos acaba el tiempo habrá parte 2 ¿no? yo creo mira Jonathan Jonathan necesito aparte 2 que no puede hablar ni 15 minutos yo quiero hablar yo quiero tenerla es que yo aquí me quedaría toda la tarde me ha encantado de verdad te lo prometo lo he disfrutado muchísimo y cuéntame el llenar la día siempre es bien el llenar ¿por qué tocas? ¿qué quieres tocar? ¿qué quieres tocar? ¿qué quieres tocar? de verdad quería saber los números dale un cojo para que toque cuéntanos un poquito Keita más no lo último quiero que nos digas todo para la gente que te escucha los momentos difíciles que se viven siendo un niño de 16 años lo que has contado del Barça para la gente que te escucha desde casa desde cualquier parte del mundo ¿qué consejo le darías? a todo el mundo lo importante este programa nace para este tipo de cosas y que se hable un poco de todo que no solo me tenéis que escuchar a mí a Keita Valdez de la situación que tenéis que escuchar a lo que dice Jonah que os puede servir que tenéis que escuchar lo que dice Gerard que os puede servir Andrea hace en este programa y en el suyo de música todo vale todo vale y hasta el que te creas que no puedes aprender vas a aprender sed humildes aprended escuchad valoraros valoraros vosotros mismos valéis mucho valéis mucho y a lo mejor no lo sabéis porque alguien nos ha dicho no valéis tú no puedes llegar a hacer esto tú no 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 si yo hubiese escuchado a esa persona no hubiese sido nada en la vida nada si he tenido más de lo que yo he soñado tengo ya más de lo que he soñado entonces se puede no no busquéis excusas de la situación y tal no salimos todos de lo mismo no es que nació rico yo y mira este tiene dinero y va para no 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 tenía nada solo tenía buen corazón una buena mentalidad e ir hacia adelante un buen entorno y creérmelo y ya está nada más seguid soñad disfrutad deporte deporte música música con todo lo que hagáis panadero y lo que sea os quiero mucho y hay que seguir el programa KB Show para vosotros hermano mío la gente me pregunta esto fuera de cámaras que son un poco cotillas quieren saber con unas solo que con una frase es decir con unas palabras quien eres a ver Keita Valde es sincero business fuera del fútbol un poco de todo te pongo inmobiliaria definete con una palabra crack un sueño que te falta por cumplir ha clavado qué buena pregunta hacer una película virtud tener buen corazón muchísimas gracias por venir hermano mío gracias a vosotros que nos está viendo no os perdáis el programa alguna vez que otra podéis ver Keita sentado aquí así que seguirlo de verdad hace muchísimas gracias de verdad nuevamente Gerard por venir Andrea gracias mi gente os quiero mucho seguir el programa full pronto veréis entrevistas muy interesantes que se vienen y cada uno irá contando un poco de él y de su vida y de toda su experiencia os mando un abrazo muy fuerte de Kiwi Show en la casa grande grande la primera